... Lyon, encrucijada europea de la francmasonería. Lyon, Lugdunum, la Colina de la Luz. ¿Presintieron los galos y los romanos que Lyon sería un día la encrucijada europea de la francmasonería? Las antiguas tumbas de Foukvier nos darían un buen testimonio. ¿Creemos en la predestinación de una ciudad? Yo tiendo a creerlo. Lyon, por su confluencia, esa misteriosa Y que forman los dos ríos, tiene un significado. Todo comenzó en el Renacimiento. Lyon ve converger las ideas nuevas que surgieron en Europa, las del humanismo. Estas ideas eran la base de la francmasonería. Banqueros, negociantes, impresores, se instalan en la ciudad. Son suizos, alemanes, genoveses y florentinos. La ciudad parece una ciudad italiana. Durante seis meses al año, la corte de Francia reside en Lyon. En el equipaje de los italianos llegó un libro prestigioso. Fue impreso en Alde, en Venecia, y con numerosos grabados. Un libro de emblemas donde el pensamiento se construye mediante el diálogo de palabras e imágenes. El sueño de Polifilo. Las obras de literatura emblemática proponen interpretaciones intelectuales, morales o místicas. Esta literatura va a tener un gran éxito. Tendrá una amplia difusión y, curiosamente, es una fuente intelectual lejana, pero real, del simbolismo masónico. Rabelé llega a su vez a Lyon. Por supuesto, ha leído el sueño de Polifilo, el que lo ama todo. Escribe y publica Gargantua, el que lo come todo, que con su apetito de gigante quiere probar todos los sabores y todas las libertades. En sueños, Polifilo había encontrado a la ninfa de Lema. Para mí, para que le guiara, una imagen de su propia voluntad. El mismo Gargantua descubre la abadía Telem, cuyo lema es, haz lo que quieras. La abadía de Telem es un bello ejemplo de humanismo, de utopía de hombres fraternales, que crea un espacio de libertad, un espacio de palabras, un espacio de búsqueda, un poco a semejanza de lo que serán las logias. En suma, un espacio filosófico, una escuela del hombre. En el barrio de los impresores, el autor de Gargantua conoce a un alemán, muy extraño y muy famoso, Henri Cornelia Gripa. Intrigado y divertido, Rabelé le transforma en Er Tripa, a quien va a consultar Panurge. Pero Agripa no es un charlatán. Explora lo oculto y la magia, para comprender mejor el mundo, en todos sus aspectos. Cornei y la Gripa es muy importante porque es el que en el siglo XVI va a recapitular el pensamiento mágico. Es decir, una magia fundada sobre una herencia antigua y que es, en el fondo, un gran ejercicio intelectual. La magia no está ligada a nada sobrenatural. La magia es simplemente encontrar el medio de explotar todos los resortes escondidos de la naturaleza. Y se percibe que van a pasar por la ciudad de Lyon un gran número de hombres que son portadores de ese pensamiento, que será una fuente lejana, mítica, pero una fuente intelectual y real de la franco-masonería, que, por supuesto, no se va a crear hasta un siglo después. Como todo humanista, Agripa celebra la libertad del hombre y de la mujer. Daba prioridad a las mujeres y es un maravilloso tratado de defensa y de ilustración, no sólo de la belleza, también de la grandeza y de la inteligencia femenina. La vida cultural es muy importante, mucho más importante que la de París, por ejemplo. Hay mujeres, mujeres que escriben y que se empeñan en escribir. Hay una que no es muy conocida y que se llama Jean Florent. No se sabe mucho de ella, sólo que escribió cuentos al estilo de Boccaccio. Pero hay otras, otras muchas más famosas, como, por ejemplo, René Duguillet, que es la de Lille de la gran obra de Maurice Sevé. Pero, evidentemente, la más conocida es la Belle Cordier, es decir, Louis Lavé. Louis Lavé canta al amor, por supuesto al amor físico, sensual, pero también al amor como una comunicación de los espíritus. Son mujeres burguesas que reivindican tener el derecho de ocuparse no sólo de las letras, sino también de los asuntos públicos, de las ciencias. Pero en estas mujeres del siglo XVI, esta reivindicación no tiene una forma agresiva, sólo reivindicativa. Eso es cierto, pero al estilo de hemos reconocido, sentimos que somos lo mismo que los hombres y que no hay ninguna razón para que no hagamos las mismas cosas que ellos y tal vez podamos ver todo un poco mejor. A la masonería le costará cierto tiempo admitir este tipo de cosas. En Lyon se construye la utopía y sin duda es la arquitectura la que la traduce mejor. Como por casualidad, es en Lyon donde nace uno de los más grandes arquitectos de la época, Philibert Delors, y es en Lyon donde comienza sus primeras obras. Philibert Delors habla de lo que es el arquitecto y hace de él un retrato extraordinario y sorprendente. Dice que, por supuesto, el arquitecto debe saber edificar, conocer la geometría, las matemáticas y lo que hoy llamaríamos la resistencia de los metales. Pero sobre todo dice que el arquitecto debe estar versado en filosofía, en medicina, en teología, en astronomía, en meteorología. En cierto modo, a sus ojos, el arquitecto es mucho más que un gran técnico. El arquitecto es un hombre universal. Como una imagen de un gran arquitecto del universo. Para completar el prestigio de Lyon, solo faltaba Nostradamus. Atraído por la fama de los impresores de la ciudad, edita aquí sus centurias, el libro más leído después de la Biblia. Nostradamus forma parte de un tronco común, el tronco común de los humanistas, de los grandes espíritus. La estructura de las profecías, se puede decir que es un trabajo de arquitecto. Tienen un ritmo de cuarteta, de cuatro versos, y después un ritmo de cien cuartetas que forman una centuria, y así seguido. Todo es una gran construcción. Pero esta fragmentación deseada implica algo que es casi ritualista. Y si ese texto sigue estando muy presente en el mundo desde hace cuatro siglos y medio, es porque, en mi opinión, supo hacer la síntesis entre todas las religiones monoteístas. Una parte de la masonería, directa o indirectamente, bebió de las fuentes de la obra de Nostradamus en el espíritu de lo que quería ser Nostradamus, el famoso conocete a ti mismo. Y a partir de entonces, busca la respuesta de la pregunta que te has planteado. Pero, desgraciadamente, la respuesta a esta pregunta es más bien la intolerancia y la violencia. En el siglo XVI, Lyon era la capital de la imprenta. Una parte de los impresores eran genoveses o suizos, que mediante los libros supieron difundir las ideas del calvinismo. En 1563, los protestantes toman la ciudad y son los amos durante un año. Son ellos los que baten ciertas estelas de la fachada de la iglesia de San Juan. En una ciudad profundamente católica, el protestantismo sólo pudo expresarse con violencia. Sobre todo con la ayuda del siniestro varón de Adré, promete a sus esbirros un tonel de vino por cabeza de ángel abatida, el fin de una edad de oro. Lyon y toda Europa se desgarran en nombre de la fe en Cristo. Lo que quiere decir que todo pensamiento fundado en la búsqueda y en la voluntad de descubrir nociones o ideas nuevas es por fuerza sospechoso. La menor de las prudencias es intentar reagruparse con una mínima discreción. Encontraremos esta noción en la masonería, que no es una sociedad secreta, sino que evidentemente es una sociedad discreta. Entre estas sociedades discretas aparece a principios del siglo XVII el movimiento misterioso de la Rosa Cruz, que llama a una especie de república de Europa liberada de conflictos religiosos. Todo humanista aspira a conocer a los miembros de esta rosa cruz y ese es también el deseo del joven Lyonés, Baltasar de Monconís. Acaba de terminar sus estudios en Lyon, en el Colegio Jesuita de la Trinidad. Hoy, el Instituto Amperg es el hijo de un regidor de la ciudad. En 1630, Baltasar de Monconís parte a recorrer Europa y el Mediterráneo. Admira las pirámides, contempla a los derpiches danzantes, explora el monte Sinaí, Jerusalén y Constantinopla, conversa con rabinos, se apasiona por los fenómenos de la naturaleza y por todas las ciencias, incluida la alquimia. Después se dirige a Inglaterra. Frecuenta la sociedad de numerosos eruditos, Boyle, Hobbes y Robert Mouret. Robert Mouret, originario de Escocia, es el primer masón especulativo del que conocemos el nombre. El nombre del Lyonés Baltasar de Monconís estaba escrito a la cabeza de los hermanos ocultos, nos relata su hijo. ¿Habría ingresado ya en una logia masónica? Entre las logias operativas de constructores de la Edad Media, que son logias corporativas, que trabajan en obras de construcción en condiciones difíciles, hubo efectivamente manuales que fueron aceptados en un cierto número de logias que parten de la masonería especulativa. Perciben que este espacio es también un espacio de tolerancia, un espacio de encuentros interreligiosos. Un poco más tarde, a finales del siglo XVII, en Lyon, y en este mismo colegio de la Trinidad, a un sacerdote jesuita, el padre Menestrie, le fascinan la fuerza de las imágenes y su significado. Es cierto que las capillas del colegio están abundantemente decoradas y que el sueño de Polifilo ocupa un buen lugar en la biblioteca. El padre Menestrie escribió 164 libros. Dedicó toda su vida a comentar las diversas formas de las imágenes que pudo encontrar en la heráldica, los símbolos o los enigmas. Explica que hay dos tipos de enigmas, los enigmas lícitos, que son las parábolas, por ejemplo. Un miembro eminente de la Compañía de Jesús explica que buena parte de la enseñanza del cristianismo está basada en enigmas, en parábolas. Y después están los enigmas prohibidos y habla de las profecías, de talismanes, de ciertos símbolos que, por supuesto, condena, pero los estudia tan profundamente que se nota que le apasionan. Da una definición de lo que es el símbolo que no negarían los masones del siglo XVIII ni los masones de hoy en día. El símbolo nos dice los símbolos son el alma de los enigmas. El símbolo es una imagen filosófica sobre la que hay que razonar. El padre Menestrie emprende la realización de un gran fresco decorativo y simbólico por todo el patio de su colegio. En un pequeño libro describe su deseo de hacer del colegio de la Trinidad un lugar utópico y ejemplar. El templo de la sabiduría abierto a todos los pueblos. Como por casualidad, la primera descripción de este gran fresco es la construcción del templo de Salomón. Actualmente ya no tenemos el fresco en sí porque desapareció, pero nos queda una descripción y esta construcción del templo de Salomón es una alegoría de la búsqueda de la sabiduría y del conocimiento. Explica que Salomón está en una cierta postura, que, por ejemplo, tiene un triángulo luminoso encima de él y toda una serie de cosas que no son, ni lo repetimos, masónicas, pero que la masonería las tomará a lo largo del siglo XVIII. Este hermoso plato es muy instructivo. Intenta mostrar todos los signos del simbolismo, de la imaginería de la francmasonería. Por una parte vemos todas las herramientas operativas, escuadras, mazos, martillos, y encontramos otra serie de representaciones o de objetos que provienen de otro registro. En el centro vemos la representación de un templo que hace referencia al templo de Salomón. Además de las dos grandes luminarias que, se podría decir, son el sol y la luna y que evidentemente simbolizan algo referido al orden celestial, una cierta cosmogonía con una estrella y también al lado un delta que digamos que es un símbolo espiritual. La francmasonería es una creación compleja. Guarda una resonancia, un barniz que viene del mundo de los artesanos, un lugar cerrado y cubierto, una logia en donde los hombres se reunían para preparar sus trabajos en las obras y esta cabaña de las obras va a ser lanzada a las estrellas y pronto se va a convertir en un taller y en un templo. Cuatro logias de Londres se reúnen en 1717 para formar una gran logia, la Gran Logia de Londres. En el año masónico 5723, es decir, el año 1723, dos pastores anglicanos definen la constitución de la masonería, Anderson y de Saguilier. El duque de Huarton les remite al duque de Montaguí. Después, en 1728, sale de Inglaterra y frecuenta la aristocracia francesa que también comienza a reunirse en logias. Es en este año 1728 cuando podemos poner fecha al nacimiento de la francmasonería francesa. Al contrario de París, en Lyon, las logias que se crean reagrupan sobre todo a burgueses. Son negociantes que deben su prosperidad a las sederías que produce la fábrica. El siglo XVIII es el gran siglo de Lyon, ya que se convierte en la capital europea de la seda. La fábrica leonesa vive su apogeo en su organización con la minoría, es decir, 300 familias, las famosas 300 familias y unos 40.000 obreros de la seda. Tanto jefes de taller como obreros, mujeres o niños, trabajan en una monoindustria extraordinaria, única en Europa. Y es en este pequeño cuadrilátero, calle de las murallas de Henné, el Ródano, el Viejo Lyon y las pendientes de Croix-Rousse, donde va a nacer esta nueva espiritualidad que Lyon va a engendrar. Que se explica bien porque esta ciudad tiene contactos europeos, una ciudad donde todos se conocen perfectamente, donde se trabaja, pero que al mismo tiempo siente la necesidad de buscar algo más que el trabajo y una ciudad donde el catolicismo no da una respuesta total a las preguntas que se plantean en ese siglo de las luces, donde todo se interroga con una cierta racionalidad. Desde 1744 ya existen al menos tres logias en Lyon, sobre las cuestas de Foukvier, sin duda, y la ciudad se encuentra en el centro de estas ideas nuevas cuyas bases acogió en el siglo XVI. Ya hay una filosofía masónica por el hecho de que hay una libertad de palabra en un lugar que no está bajo control, porque hay gentes con opiniones diferentes y hay clases sociales bastante diversificadas. En una sociedad del antiguo régimen se da forzosamente una estructura polémica. Además, la fraternidad es un principio que empuja poco a poco a que la filantropía se ocupe tanto de las causas de la miseria como de la búsqueda de un remedio. Y en este sentido, a medida que las luces sean más fuertes, la masonería se politizará más. Es en Lyon, en febrero de 1750, cuando un italiano, que se hará célebre en toda Europa, da sus primeros pasos en la francmasonería, Giacomo Casanova. Es uno de los espíritus más lúcidos de su tiempo. Siente que hay una búsqueda espiritual que comienza a llegar por todas partes. Por lo que yo creo que hay algún acontecimiento en su vida, algo que le empuja a reflexionar sobre sí mismo, a tener una conciencia sobre su propia vida cada vez más aguda, una conciencia física, casi psicológica, una concepción del tiempo, es decir, de los momentos decisivos, de la ocasión, del reencuentro y, sobre todo, del valor. Eso nos hace entender que algo le había calado profundamente. Y usted ya conoce su lema, secueredeum, seguir a Dios. ¿Y Dios? ¿Quién es Dios? Es algo que aparece, que brilla, y a sus ojos a menudo bajo la forma de una mujer. Pero él busca algo. Es un texto que hay que saber leerlo y descifrarlo. En efecto, cuenta su llegada a Lyon, y el resto sigue sin que él se sienta obligado a hacer alusión a sea lo que sea. Lo que le interesa es su vida personal, no el destino de una comunidad visible, pero hay una que no es visible. Él está indicando algo. Este mismo año, 1750, y en esta misma logia, quien sabe, el destino es a veces malicioso, se acoge a un joven negociante en seda lyones de 20 años, Jean-Baptiste Villermos. Él será la figura central de la masonería lyonesa del siglo XVIII. Es muy curioso ver cómo este negociante en seda que dejó la escuela a los 10 años va a mantener correspondencia con los más grandes personajes de Europa a propósito de conocimientos raros y muy valiosos sobre la masonería. En 1768, 18 años después de su iniciación, va a conocer a alguien que cambiará por completo su vida. Es un personaje enigmático, muy curioso, muy extraño, muy característico, de los que podemos denominar como aventureros espirituales del siglo XVIII. Se trata de Martínez de Pascuali. Martínez de Pascuali está relacionado con una tradición cabalística, pero también bebe sus fuentes en la tradición mágica que proviene del Renacimiento. Y sobre todo, toma prestadas muchas de las ideas de Cornel Agripa. Martínez propone suscitar manifestaciones audibles y visibles de identidades espirituales y que al manifestarse atestigüen que están decididas a ayudarnos a llegar de algún modo al cielo. a lo largo de su vida Villermos sólo tuvo un deseo. Estos entes se manifestaran, pero ni vio nada ni oyó nada. Lo que sí hiciera falta serviría como prueba del extraordinario equilibrio psicológico de Villermos, porque hubiera podido autosugerirse de alguna manera la presencia de estas entidades. No perdió jamás el sentido de la realidad. Y antes de juzgar quería conocer lo que hace, especialmente cuando conoce los nuevos sistemas masónicos. Quiere estudiarlos de inmediato y cuando los nuevos sistemas filosóficos llegan a Lyon, enseguida quiere participar en ellos. En nuevos sistemas filosóficos y masónicos, Dios sabe si era así. Pues la mayor parte estaban inspirados en el prestigio y el noble ideal de la caballería, tal como se soñaba que era en la Edad Media y tal como la representará el pintor Marius Grané. La implantación de la imaginería caballeresca en la francomasonería es bastante legítima, ya que tanto para la caballería como para la masonería, la beneficencia, el interés por el prójimo es algo muy esencial. El nombre de las logias de Lyon muestra que celebraban con constancia la amistad y la filantropía. Pero Wilhermos se entera de que en Alemania se desarrolla con gran éxito un sistema masónico, la estricta observancia templaria. Se dice que es la heredera de los caballeros templarios, que según la leyenda habrían sobrevivido en Escocia tras ser condenados por el papa y Felipe el Hermoso. Afortunadamente habían desaparecido y pudieron proyectar sobre los templarios muchas cosas que no se hubieran podido hacer con las órdenes de caballería que todavía existían y eso es lo que va a hacer la masonería del siglo XVIII, va a restituir una caballería espiritual que sea un instrumento para la búsqueda. Wilhermos introduce en Lyon este sistema masónico templario rectificándolo profundamente. Lo convierte en un rito escocés rectificado. va a tener una idea genial va a tomar el armazón de la estricta observancia templaria y va a llenar este armazón con el pensamiento de Martínez de Pascuali. Una veintena de logias prosperan en Lyon forman parte del desarrollo de la ciudad sobre la margen izquierda del Ródano que diseña el urbanista franc-mason Mohan. Es el lugar de todos los placeres y de todas las experiencias. Los hermanos mongolfier masones prueban en Lyon sus aerostatos. Se le pide a Mohan que acondicione los locales de las logias que se instalan en este nuevo barrio sobre todo la Bienfaisans la logia de Villermos. La franc-masonería se asienta como un contrapoder templos grandiosos y suntuosos banquetes fraternales. Las logias de Lyon atraen a los filósofos como Joseph de Maest y Claude de Saint-Martin a escritores como Casot a científicos como el abad Rossier famoso agrónomo. Todavía se puede ver su residencia en las pendientes de la Croix-Gos. Es también la época en la que se efectúan las primeras pruebas de electricidad a través de los fenómenos del magnetismo. Mesmer, franc-mason austriaco, es famoso en toda Europa por sus curas magnéticas. Evidentemente pasa por Lyon. En la mejor sociedad se va a ver a hombres y mujeres reunirse alrededor de una cubeta, coger un agarrador de hierro o una brazadera sujeta a la cubeta, desmayarse en éxtasis y salir de ese desfallecimiento agotados, pero felices y mucho mejor. Mesmer implanta en Lyon una de sus sociedades de la armonía y es en Lyon donde se conserva la única cubeta de Mesmer que existe en el mundo. Llena de vidrio triturado y de limaduras de hierro se dice que esta cubeta concentraba el magnetismo universal, el de los metales y el de los seres vivos, el magnetismo animal. La música de la armónica de vidrio amplificaba la circulación del fluido magnético. En Lyon van a darse conexiones muy fuertes entre los masones de la tendencia iluminista y mística y los miembros de esa sociedad de la armonía. Porque el magnetismo animal de Mesmer era para muchos de ellos como una manifestación tangible de esta dimensión inmaterial que busca se manifieste a través de su recorrido espiritual. Pero los masones de Lyon experimentan otros fenómenos como la hipnosis son los sueños magnéticos. Villermos y sus amigos toman nota de lo que las jóvenes adormecidas murmuran durante sus sueños misticismo y racionalismo puede ser que también erotismo. En la misma época y a través de uno de sus alegatos Villermos recibe unos cuadernos en los que aparecen relatos revelaciones algunos dibujos expresados en un lenguaje tremendamente extraño La persona que lo remite quiere mantener el secreto de su origen y dice que se lo ha transmitido un agente desconocido Una forma de escritura automática mucho antes de que aparecieran los poetas surrealistas El agente desconocido era la hermana de un francmason de Lyon Madame de Valliere En su residencia de las afueras de Lyon había estado en comunicación con entidades misteriosas Se puede decir que el objeto de su búsqueda era muy claro Era una especie de salvación a través del contacto con la divinidad Experimentando ciertas cosas se encontraron con otras muchas y desde este punto de vista pudieron ser los precursores del descubrimiento del inconsciente o del descubrimiento de las dimensiones oscuras del hombre Esta efervescencia de Lyon atrae aún más a otras personalidades extranjeras Caliostro el Josef Bálsamo de Alejandro Dumas llega a Lyon en 1785 Descartado por Villermos seduce a los hermanos de otra logia la sabiduría que da origen a la sabiduría triunfante Esta se instala en el barrio de los Broteaux Como consecuencia se habilita la villa de Morin En esta logia Caliostro funda su nuevo sistema masónico de inspiración egipcia abierto a hombres y mujeres Caliostro se prevalece del título de Gran Kopte Este Gran Kopte no será una forma imperfecta corrompida de decir Kopto ya que en efecto Caliostro parecía profesar un cristianismo bastante curioso que tenía su relación con el lado arcaico del cristianismo Kopto por lo que la masonería egipcia de Caliostro nos remite más a los elementos arcaicos del cristianismo de la iglesia Kopta que al Egipto de las pirámides y los faraones Entre los cinco ritos principales que se practican hoy en día en la masonería francesa dos nacieron en Lyon el de Villermos y el rito egipcio del que Caliostro lanzó algunas primicias Es una atmósfera muy curiosa muy extraña ilustra muy bien la multiplicidad de los pasos en los que estos hombres estaban implicados podían a la vez aferrarse a la persistencia de una preocupación religiosa y mística importante y al mismo tiempo en el plano político ser favorables a las ideas nuevas Llega el año en 1789 Se buscaba más libertad más igualdad y aún más fraternidad La masonería aplaudió la revolución de 1789 tanto en Lyon como en otras partes Pero después las cosas se torcieron Lyon por un lado va a rechazar el aspecto monárquico encarnado por Jacques Inver Colomé que no es un masón y después a un personaje que se llama Josef Chalier y que es un elemento clave de la violencia extremista y exagerada de Lyon instaló en el puente Morán una guillotina afirmando que se instalaba allí para que las cabezas caigan directamente al ródano Este Chalier será arrestado y llevado a prisión Los monárquicos aprovecharán para crear en Lyon una especie de sublevación de rebelión lionesa ya que los lioneses no quieren ser rebeldes solo quieren vivir en una especie de república moderada a la lionesa la convención montañar lo impedirá Lyon será asediada y tomada el 9 de octubre de 1793 esto traerá consigo una gran violencia que provocará dos mil muertos guillotinados o fusilados entre octubre del 93 y la primavera del 94 entre ellos más de 135 francmasones de Lyon incluido el propio hermano de Villermos de los 75 miembros de la logia la beneficencia 20 son ejecutados un primer mausoleo rinde homenaje a las víctimas de la revolución y después debido a la influencia aunada de la egiptomanía y de la masonería se reemplaza por una pirámide que subsistirá hasta principios del siglo XX antes de ser reemplazada a su vez por una capilla común que propicie el olvido Lyon recibe a Napoleón con alegría va a apoyar su industria de la seda y a hacer reconstruir la plaza Belcourt durante la revolución las logias tuvieron que cesar su actividad Napoleón las hace revivir pero en su beneficio la decoración caballeresca siempre ha seducido a los francmasones sin duda es lo que inspiró al pintor Lyonès Fleury de la logia Isis que con su amigo Revoile lanza en Europa la moda de la pintura estilo trovador pero la composición de las logias cambia los eclesiásticos ya no están en ellas y los nobles mucho menos al cabo de los años los artesanos los negociantes los tenderos los pequeños burgueses se unen a las logias este hecho provoca en aquella época una cierta proletarización de la francmasonería en Francia esta masonería es muy interesante como fenómeno sociológico porque se puede ver al pueblo de Lyon en estas logias en oposición a la masonería del siglo XVIII que en el plano social es una masonería muy ligada al poder a los diferentes poderes en seis años creo que se crean cuatro logias pero con nombres totalmente nuevos estrella polar cartabón y compás así lo del sabio el candor ya no existía la beneficencia a que ello se acabó su primer objetivo y desde sus principios en los primeros años 20 de 1800 era la enseñanza la emancipación de la enseñanza esa fue su lucha desde un principio incluso los alcaldes como Prunel que era un antisocial fue uno de los primeros accionistas de las escuelas creadas por los francmasones en las logias masónicas se va a producir una corriente hostil a la monarquía y eso se nota especialmente en Lyon en septiembre de 1829 Lafayette es acogido triunfalmente por las logias lionesas Lafayette es de algún modo el ala izquierda de la monarquía Lafayette Frank Masson el hombre de los dos mundos atraviesa el ródano para acudir a la fiesta organizada por la logia el asilo del sabio como recuerdo el puente Carlos X y la avenida pasarán a denominarse puente y avenida Lafayette pero durante ese periodo la miseria se extiende por el barrio Croix-Gauche hay 30.000 tejedores y 800 jefes de taller el descontento crece los precios caen en 1831 estalla una primera revolución Lyon no es revolucionaria Lyon es de revueltas pero de revueltas por la vida el lema de los tejedores de seda vivir trabajando o morir combatiendo recorre toda Europa el lema vivir trabajando o morir combatiendo está inspirado en esta fórmula vencer o morir que encerraba toda una meditación sobre el sentido de la justicia sobre el uso del derecho y la legitimidad y la legitimidad de la violencia Franz Liszt que se hará masón algunos años más tarde compone una pieza en homenaje a las luchas de los tejedores lioneses francmasones lioneses como Chané Bonn Kofman Berzelon y otros muchos se pondrán del lado de los tejedores de seda de Coirouche de todas formas los masones han estado muy a menudo a la vanguardia de este tipo de evolución los encontramos a la cabeza de pequeños complots republicanos de agitaciones para simplificar y los encontramos en la lucha por la libertad de prensa que quiere imponerse en aquella época los diarios más importantes son el eco de la fábrica y la espigadora y en ellos ya había francmasones Mariusz Asten puede que recordara el símbolo de la igualdad cuando escribió si, yo soy el nivelador pido una igualdad de bienestar que eleve al pobre al nivel del rico estaban esos periódicos y la imprenta que era el medio de transmitir lo que estaba pasando creo que más la imprenta porque todos los impresores de la época eran masones el eco de la fábrica se traduce al inglés el barrio Coirroche es para Europa un lugar destacado en las luchas sociales la colina que trabaja se subleva de nuevo en 1834 la revuelta de los tejedores del 34 es minoritaria mientras que la del 31 es mayoritaria toda la gente de Lyon se implica todo el mundo está con la revolución mientras que la del 34 que es minoritaria será republicana una gran parte de los que se sublevan de sus líderes son en efecto masones porque tienen más convicciones tienen una formación mejor reflexionan sobre lo que está en juego en el ámbito político estaban los sensimonian que llegaron con su lado crístico y que era una cultura estaban los furieristas estaba Proudhon que tenía mucho contacto con todos los impresores y emitía sus ideas sobre la propiedad y su concepción de que es el hombre quien primaba en derecho y en deber el hombre era igual a los dioses y cuando es recibido en la logia de su tío en Besançon a la pregunta ritual cuál es su deber hacia Dios él responde la guerra y a partir de entonces abre la vía del agnosticismo y del ateísmo en la francmasonería sobre las pendientes de la Croix-Rouge y con la ayuda de los masones lioneses salen a la luz acciones originales Joseph Renier participa en la tentativa de Michel de Rion que abre en 1835 la primera cooperativa obrera de consumidores del mundo el comercio verídico y social Joseph Renier de la logia de rito egipcio la benevolencia participa en todas las experiencias en las que está implicada la masonería cooperativas furierismo mutualismo ensayos sobre economía magnetismo teatro música numerada acoge a todas las personalidades comprometidas que pasan por Lyon como Flora Tristan Flora Tristan en su vuelta a Francia llega a Lyon le gusta mucho Lyon se pone en contacto con las mujeres de los tejedores y con las tejedoras las mujeres que trabajan como tales intenta organizarlas cuando digo organizarlas no me refiero a sindicatos sino a organizarlas en grupos donde ellas solas puedan organizar conferencias cursos quiere que haya algo específicamente femenino siente siente muchísima simpatía por esas mujeres pero Lyon cuenta también con personalidades femeninas extraordinarias como Eugénie Niboyer la primera mujer bachiller de Francia en Lyon fundó periódicos como el despertar de las mujeres o el consejero de las mujeres pero en especial lo que a ella le interesa es la educación de las obreras su idea por otra parte es la idea común en la época también es la de George Sain ella quiere conseguir y va a decir la revolución en todo caso el cambio de la educación en 1848 los lyoneses se levantan de nuevo junto a París el grupo de los voraces próximos a los francmasones de la Croix retoma los lemas del 31 después de todo el establecimiento del sufragio universal directo así como la puesta en escena de cierto número de derechos de garantías referentes al trabajo los niños el estatuto de la mujer y también la libertad de prensa la supresión de la pena de muerte por razones políticas muestra que hay una influencia masona en la revolución del 48 pero después del golpe de estado de 1851 muchos masones lyoneses son forzados a exiliarse como Grepo o Bonn en 1870 una nueva figura europea llega a Lyon es el anarquista ruso y masón Bakunin apoyó a las ovalistas las mujeres huelguistas de la Coirouge comparando las revueltas de los tejedores y de otras revueltas precedentes él piensa que va a poder sublevar al pueblo solo con énfasis simplemente con la palabra con un pequeño grupo de revolucionarios saca un panfleto de 600 ejemplares para llamar a los lyoneses a la revolución general y a la toma del ayuntamiento la máquina del estado está abolida se suspende el pago de impuestos cuando él dice en su famoso panfleto todo está perdido sabía que se lo jugaba al doble o nada y la nada llegó muy rápidamente la toma del ayuntamiento es un fracaso Bakunin debe abandonar Lyon la tentativa revolucionaria de Bakunin en Lyon es para mí el canto del cisne de una utopía que se ha manifestado por toda la Europa del siglo XIX si a menudo hablamos de Bakunin por toda su trayectoria de revolucionario y de hombre político la toma del ayuntamiento y el famoso panfleto permanecerán siempre en la historia por uno de esos encuentros trágicos de la historia es el comandante Arnaud de la Guardia Nacional el encargado de expulsar a Bakunin del ayuntamiento es obrero tejedor de seda en Coirouche y camarada Ferrandinier pero es también Frank Masson tres meses después de la marcha de Bakunin víctima de una equivocación es atacado por la muchedumbre de la Coirouche y fusilado cae gritando ¡Viva la República! ¿Pero de qué República habla? ¿Habla de la República Social Internacionalista a la manera de la de Chalier o de la República Moderada la tercera República que se acaba de instaurar? cuando Gambetta viene a su entierro en Lyon hará de él una víctima de esa república que se supone consensuada el comandante Arnaud forma parte de esa república centrista a la lionesa que demuestra que la masonería lionesa no es una masonería revolucionaria sino una masonería moderada una masonería que encarna bien esa identidad lionesa en la fragmasonería existe la idea de la tolerancia y también la idea de que no podemos romper radicalmente con los hombres aunque queramos cambiar las ideas y creo que esto es lo que caracteriza a los alcaldes masones de aquella época que son a la vez hombres progresistas que huyen de los extremos pero que al mismo tiempo desean la reforma con Guilletón y Oganier esta tradición de alcaldes francmasones seguirá hasta finales del siglo XIX el templo mason de la calle Garibaldi es uno de los centros del pensamiento filosófico y político de la ciudad la francmasonería lionesa se compromete decididamente en la construcción de la república porque parece que al cabo de esa maduración secular inevitablemente es la fundación cívica que asegura una mayor permanencia de esos ideales la francmasonería lionesa se implica como otras en el establecimiento del régimen republicano y en ese camino choca desde hace decenas de años con la existencia de una iglesia que reacciona mal ante esas evoluciones que rechaza que se ponga en duda su autoridad social en Lyon Monseñor de Bonal se muestra especialmente activo manda edificar una gran basílica que se diría tiene la forma de una fortaleza de la fe no fue la masonería la que atacó primero fue la iglesia romana que se convirtió en el bastión de las fuerzas más reaccionarias en Francia y a causa de esto las logias pasaron a ser el lugar natural para aquellos que no estaban de acuerdo con esa evolución y de una cosa a otra el combate de las dos Francias va a hacer que la masonería se convierta al anticlericalismo más virulento se tendía a la separación de la iglesia y el estado se tendía hacia el laicismo y todo eso y las logias de Lyon en el siglo XIX estaban en ello Oganier era un fragmasón laico muy opuesto a la iglesia católica ya que en un momento dado quiso arrasar Fugbière estaba Gay que era un mason y que construyó una torre Eiffel al lado por espíritu de contradicción se decía que no tenía razón no se puede poner un elefante patas arriba y al lado un falo por eso en el paisaje lyonés quedan las huellas de este combate en lo sucesivo la república está bien instalada se le erige una estatua decorada con símbolos masónicos símbolos que encontramos en el monumento en memoria de Guilletón pero después de Guilletón y Oganier no habrá en el siglo XX ningún otro alcalde masón en Lyon a excepción del alcalde actual ciertos masones van a comenzar a interrogarse sobre la naturaleza de la masonería se dicen bien es cierto que la masonería es la república pero no es solo la república quieren despertar un poco la dimensión espiritual de la francamasonería recuperando la masonería mística del siglo XVIII se va a redescubrir la obra de Villermos en particular por parte del doctor Encos que viene a menudo a Lyon a visitar a su amigo Philippe una especie de curandero la tumba del maître Philippe como se le llama hoy está al lado de la de Villermos y siempre llena de flores inspirándose en Villermos el doctor Encos fundará un sistema paramasónico que se hará llamar Papus llevará al maître Philippe a Rusia a la corte del zar Nicolás II lo que dará una vez más una dimensión europea al pensamiento místico lyones En la estela iniciada por Papus y por el maestre Philippe toda una tradición va a volver a investir a la ciudad de Lyon con un particular lión híbrico y su sucesor Constance de Villon de manera que a través de las vicisitudes de la historia el hilo de una cierta tradición mística y ritual en Lyon no había quedado cortado del todo Constance de Villon fue asesinado por la milicia en 1944 Cada vez que se instala una dictadura en Europa se prohíbe la masonería comenzó con Mussolini y siguió con Hitler hay una corriente antimasonica que es un antimasonismo de extrema derecha y llega el gran periodo del asunto judeo-masónico El primado guerrier lanzaba el eslogan PTN es Francia aquello fue demasiado para los francmasones y se plantaron allí había un truco el sable y el hisopo juntos era demasiado la prohibición de la masonería la denuncia y el fichaje general de los masones provoca que se produzca una solidaridad inmediata muchos masones lioneses entran en la resistencia crean especialmente el grupo el gallo encadenado el sol sale por oriente el gallo canta cuando va a salir el sol por eso detrás del gallo se ve el oriente que simboliza los templos masónicos estaban Le Bosé Dinoir De Goud tres masones Pradel el futuro alcalde y el doctor Fousseret los francmasones de El gallo encadenado son todos arrestados pero Louis Pradel que no era masón es salvado por Dinoir Dinoir es llevado al campo de concentración de Alag en el campo participa en los trabajos de una logia clandestina en Lyon hubo grandes nombres trabajando en la resistencia estaba Chambonet que fue el dirigente del ejército secreto en el Jura y que es una de las grandes personalidades de la resistencia en el este de Francia el francmason Chambonet y otros cuatro resistentes fueron fusilados como represalia por la Gestapo lo que determina la construcción del memorial vigilante de piedra la masonería se inscribe desde entonces en los genes de la historia no es una historia milenaria pero al menos es una historia de tres siglos de Lyon y yo creo que impregna el funcionamiento de esta ciudad yo creo que hay una verdadera fuente un verdadero crisol de humanismo en Lyon que cierto número de reformas profundas nacieron en Lyon nuestra condición es que somos mortales y necesitamos incluirnos en un movimiento más global que nuestra propia existencia este movimiento más global puede ser precisamente la confianza en la humanidad en el progreso del hombre en su superación perpetua y esto explica con creces mis dos compromisos el socialista y la francmasonería no solamente no tenemos nada que esconder porque nuestra historia está ahí para atestiguar todo lo que pudimos hacer por la ciudad por el laicismo por la república siempre que hemos estado presentes lo hemos hecho en el lado bueno es una reconciliación entre una preocupación humanista una preocupación por interesarnos por el otro y una búsqueda más interior incluso más espiritual y la masonería permite asociar estas dos perspectivas es ciertamente un camino espiritual pero es indecible es también un camino que te obliga a mirar a los otros y a ocuparte de ellos la masonería ofrece una forma de libertad asociativa en la que todo es sencillo todo se hace gratuitamente no hay ningún tipo de remuneración estás ahí a cambio de nada y eso está bien y eso está bien y eso ¿sabes? León, encrucijada europea de la francmasonería. León, encrucijada europea de la francmasonería. Las antiguas tumbas de Foucbier nos darían un buen testimonio. ¿Creemos en la predestinación de una ciudad? Yo tiendo a creerlo. León, por su confluencia, esa misteriosa Y que forman los dos ríos, tiene un significado. Todo comenzó en el Renacimiento. León ve converger las ideas nuevas que surgieron en Europa, las del humanismo. Estas ideas eran la base de la francmasonería. Banqueros, negociantes, impresores, se instalan en la ciudad. Son suizos, alemanes, genoveses y florentinos. La ciudad parece una ciudad italiana. Durante seis meses al año, la corte de Francia reside en León. En el equipaje de los italianos llegó un libro prestigioso. Fue impreso en Alde, en Venecia, y con numerosos grabados. Un libro de emblemas donde el pensamiento se construye mediante el diálogo de palabras e imágenes. El sueño de Polifilo. Las obras de literatura emblemática proponen interpretaciones intelectuales, morales o místicas. Esta literatura va a tener un gran éxito. Tendrá una amplia difusión y, curiosamente, es una fuente intelectual lejana, pero real, del simbolismo masónico. Rabelé llega a su vez a León. Por supuesto, ha leído El sueño de Polifilo, el que lo ama todo. Escribe y publica Gargantua, el que lo come todo, que con su apetito de gigante quiere probar todos los sabores y todas las libertades. En sueños, Polifilo había encontrado a la ninfa Telemy para que le guiara, una imagen de su propia voluntad. El mismo Gargantua descubre la abadía Telem, cuyo lema es, haz lo que quieras. La abadía de Telem es un bello ejemplo de humanismo, de utopía de hombres fraternales, que crea un espacio de libertad, un espacio de palabras, un espacio de búsqueda, un poco a semejanza de lo que serán las logias. En suma, un espacio filosófico, una escuela del hombre. En el barrio de los impresores, el autor de Gargantua conoce a un alemán, muy extraño y muy famoso, Henri Cornelia Gripa. Intrigado y divertido, Rabelé le transforma en Er Tripa, a quien va a consultar Panurge. Pero Agripa no es un charlatán. Explora lo oculto y la magia, para comprender mejor el mundo, en todos sus aspectos. Cornei y la Gripa es muy importante porque es el que en el siglo XVI va a recapitular el pensamiento mágico. Es decir, una magia fundada sobre una herencia antigua y que es, en el fondo, un gran ejercicio intelectual. La magia no está ligada a nada sobrenatural. La magia es simplemente encontrar el medio de explotar todos los resortes escondidos de la naturaleza. Y se percibe que van a pasar por la ciudad de Lyon un gran número de hombres que son portadores de ese pensamiento, que será una fuente lejana, mítica, pero una fuente intelectual y real de la franco-masonería, que, por supuesto, no se va a crear hasta un siglo después. Como todo humanista, Agripa celebra la libertad del hombre y de la mujer. Daba prioridad a las mujeres y es un maravilloso tratado de defensa y de ilustración, no sólo de la belleza, también de la grandeza y de la inteligencia femenina. La vida cultural es muy importante, mucho más importante que la de París, por ejemplo. Hay mujeres, mujeres que escriben y que se empeñan en escribir. Hay una que no es muy conocida y que se llama Jean Florez. No se sabe mucho de ella, sólo que escribió cuentos al estilo de Boccaccio. Pero hay otras, otras muchas más famosas, como, por ejemplo, René Duguillet, que es la de Lille de la gran obra de Maurice Sevé. Pero, evidentemente, la más conocida es la Belle Cordier, es decir, Louis Lavé. Louis Lavé canta al amor, por supuesto al amor físico, sensual, pero también al amor como una comunicación de los espíritus. Son mujeres burguesas que reivindican tener el derecho de ocuparse no sólo de las letras, sino también de los asuntos públicos, de las ciencias. Pero en estas mujeres del siglo XVI, esta reivindicación no tiene una forma agresiva, sólo reivindicativa. Eso es cierto, pero al estilo de hemos reconocido, sentimos que somos lo mismo que los hombres y que no hay ninguna razón para que no hagamos las mismas cosas que ellos y tal vez podamos ver todo un poco mejor. A la masonería le costará cierto tiempo admitir este tipo de cosas. En Lyon se construye la utopía y sin duda es la arquitectura la que la traduce mejor. Como por casualidad, es en Lyon donde nace uno de los más grandes arquitectos de la época, Philibert Delors, y es en Lyon donde comienza sus primeras obras. Philibert Delors, habla de lo que es el arquitecto y hace de él un retrato extraordinario y sorprendente. Dice que, por supuesto, el arquitecto debe saber edificar, conocer la geometría, las matemáticas y lo que hoy llamaríamos la resistencia de los metales. Pero sobre todo dice que el arquitecto debe estar versado en filosofía, en medicina, en teología, en astronomía, en meteorología. En cierto modo, a sus ojos, el arquitecto es mucho más que un gran técnico. El arquitecto es un hombre universal. Como una imagen de un gran arquitecto del universo. Para completar el prestigio de Lyon, solo faltaba Nostradamus. Atraído por la fama de los impresores de la ciudad, edita aquí sus centurias, el libro más leído después de la Biblia. Nostradamus forma parte de un tronco común, el tronco común de los humanistas, de los grandes espíritus. La estructura de las profecías se puede decir que es un trabajo de arquitecto. Tienen un ritmo de cuarteta, de cuatro versos, y después un ritmo de cien cuartetas que forman una centuria y así seguido. Todo es una gran construcción. El descontento crece. Los precios caen. En 1831 estalla una primera revolución. Lyon no es revolucionaria. Lyon es de revueltas, pero de revueltas por la vida. El lema de los tejedores de seda, vivir trabajando o morir combatiendo, recorre toda Europa. El lema vivir trabajando o morir combatiendo está inspirado en esta fórmula, vencer o morir, que encerraba toda una meditación sobre el sentido de la justicia, sobre el uso del derecho y la legitimidad de la violencia. Franz Liszt, que se hará mason algunos años más tarde, compone una pieza en homenaje a las luchas de los tejedores lyoneses. Franc-masones lyoneses, como Chané, Bonn, Kaufmann, Berzelon y otros muchos, se pondrán del lado de los tejedores de seda de Croix-Rouge. De todas formas, los masones han estado muy a menudo a la vanguardia de este tipo de evolución. Los encontramos a la cabeza de pequeños complots republicanos, de agitaciones, para simplificar, y los encontramos en la lucha por la libertad de prensa que quiere imponerse en aquella época. Los diarios más importantes son el eco de la fábrica y la espigadora, y en ellos ya había franc-masones. Mariusz Asten puede que recordara el símbolo de la igualdad cuando escribió Sí, yo soy el nivelador. Pido una igualdad de bienestar que eleve al pobre al nivel del rico. Estaban esos periódicos y la imprenta, que era el medio de transmitir lo que estaba pasando. Creo que más la imprenta, porque todos los impresores de la época eran masones. El eco de la fábrica se traduce al inglés. El barrio Coirroche es para Europa un lugar destacado en las luchas sociales. La colina que trabaja se subleva de nuevo en 1834. La revuelta de los tejedores del 34 es minoritaria, mientras que la del 31 es mayoritaria. Toda la gente de Lyon se implica, todo el mundo está con la revolución, mientras que la del 34, que es minoritaria, será republicana. Una gran parte de los que se sublevan de sus líderes son en efecto masones, porque tienen más convicciones, tienen una formación mejor, reflexionan sobre lo que está en juego en el ámbito político. Estaban los Saint-Simonian que llegaron con su lado crístico y que era una cultura. Estaban los furieristas. Estaba Proudhon que tenía mucho contacto con todos los impresores y emitía sus ideas sobre la propiedad y su concepción de que es el hombre quien primaba en derecho y en deber. El hombre era igual a los dioses. Y cuando es recibido en la logia de su tío en Besançon a la pregunta ritual cuál es su deber hacia Dios, él responde la guerra. Y a partir de entonces abre la vía del agnosticismo y del ateísmo en la francmasonería. Sobre las pendientes de la Croix-Rouge y con la ayuda de los masones lioneses salen a la luz acciones originales. Joseph René participa en la tentativa de Michel de Rion que abre en 1835 la primera cooperativa obrera de consumidores del mundo, el comercio verídico y social. Joseph René de la logia de rito egipcio La Benevolencia participa en todas las experiencias en las que está implicada la masonería. Cooperativas, furierismo, mutualismo, ensayo sobre economía, magnetismo, teatro, música numerada. Acoge a todas las personalidades comprometidas que pasan por Lyon como Flora Tristan. Flora Tristan en su vuelta a Francia llega a Lyon. Le gusta mucho Lyon. Se pone en contacto con las mujeres de los tejedores y con las tejedoras, las mujeres que trabajan como tales. Intenta organizarlas. Cuando digo organizarlas no me refiero a sindicatos, sino a organizarlas en grupos donde ellas solas puedan organizar conferencias, cursos. quiere que haya algo específicamente femenino. Siente muchísima simpatía por esas mujeres. Pero Lyon cuenta también con personalidades femeninas extraordinarias como Eugénie Niboyer, la primera mujer bachiller de Francia. En Lyon fundó periódicos como El despertar de las mujeres o El consejero de las mujeres. Pero en especial lo que a ella le interesa es la educación de las obreras. Su idea por otra parte es la idea común en la época. También es la de George Chan. Ella quiere conseguir y va a decir la revolución, en todo caso el cambio de la educación. En 1848 los lyoneses se levantan de nuevo junto a París. El grupo de los voraces próximos a los francmasones de la Coie Gauche retoma los lemas del 31. Después de todo el establecimiento del sufragio universal directo, así como la puesta en escena de cierto número de derechos, de garantías referentes al trabajo, los niños, el estatuto de la mujer y también la libertad de prensa, la supresión de la pena de muerte por razones políticas muestra que hay una influencia masona en la revolución del 48. Pero después del golpe de estado de 1851 muchos masones lyoneses son forzados a exiliarse como Grepo o Bonn. En 1870 una nueva figura europea llega a Lyon es el anarquista ruso y masón Bakunin apoyó a las ovalistas las mujeres huelguistas de la Coie Gauche Comparando las revueltas de los tejedores y de otras revueltas precedentes él piensa que va a poder sublevar al pueblo solo con énfasis simplemente con la palabra con un pequeño grupo de revolucionarios saca un panfleto de 600 ejemplares para llamar a los lyoneses a la revolución general y a la toma del ayuntamiento la máquina del estado está abolida se suspende el pago de impuestos cuando él dice en su famoso panfleto todo está perdido sabía que se lo jugaba al doble o nada y la nada llegó muy rápidamente la toma del ayuntamiento es un fracaso Bakunin debe abandonar Lyon la tentativa revolucionaria de Bakunin en Lyon es para mí el canto del cisne de una utopía que se ha manifestado por toda la Europa del siglo XIX si a menudo hablamos de Bakunin por toda su trayectoria de revolucionario y de hombre político la toma del ayuntamiento y el famoso panfleto permanecerán siempre en la historia por uno de esos encuentros trágicos de la historia es el comandante Arnaud de la Guardia Nacional el encargado de expulsar a Bakunin del ayuntamiento es obrero tejedor de seta en Coirouge y camarada Ferrandinier pero es también Frank Masson tres meses después de la marcha de Bakunin víctima de una equivocación es atacado por la muchedumbre de la Coirouge y fusilado cae gritando viva la república pero de qué república habla habla de la república social internacionalista a la manera de la de Chalier o de la república moderada la tercera república que se acaba de instaurar cuando Gambetta viene a su entierro en Lyon hará de él una víctima de esa república que se supone consensuada el comandante Arnaud forma parte de esa república centrista a la lionesa que demuestra que la masonería lionesa no es una masonería revolucionaria sino una masonería moderada una masonería que el ródano el viejo Lyon y las pendientes de Croix-Rousse donde va a nacer esta nueva espiritualidad que Lyon va a engendrar que se explica bien porque esta ciudad tiene contactos europeos una ciudad donde todos se conocen perfectamente donde se trabaja pero que al mismo tiempo siente la necesidad de buscar algo más que el trabajo y una ciudad donde el catolicismo no da una respuesta total a las preguntas que se plantean en ese siglo de las luces donde todo se interroga con una cierta racionalidad desde 1744 ya existen al menos tres logias en Lyon sobre las cuestas de Foucbier sin duda y la ciudad se encuentra en el centro de estas ideas nuevas cuyas bases acogió en el siglo XVI ya hay una filosofía masónica por el hecho de que hay una libertad de palabra en un lugar que no está bajo control porque hay gentes con opiniones diferentes y hay clases sociales bastante diversificadas en una sociedad del antiguo régimen se da forzosamente una estructura polémica además la fraternidad es un principio que empuja poco a poco a que la filantropía se ocupe tanto de las causas de la miseria como de la búsqueda de un remedio y en este sentido a medida que las luces sean más fuertes la masonería se politizará más es en Lyon en febrero de 1750 cuando un italiano que se hará célebre en toda Europa da sus primeros pasos en la francmasonería Giacomo Casanova es uno de los espíritus más lúcidos de su tiempo siente que hay una búsqueda espiritual que comienza a llegar por todas partes por lo que yo creo que hay algún acontecimiento en su vida algo que le empuja a reflexionar sobre sí mismo a tener una conciencia sobre su propia vida cada vez más aguda una conciencia física casi psicológica una concepción del tiempo es decir de los momentos decisivos de la ocasión del reencuentro y sobre todo del valor eso nos hace entender que algo le había calado profundamente y usted ya conoce su lema secueredeum seguir a Dios y Dios ¿quién es Dios? es algo que aparece que brilla y a sus ojos a menudo bajo la forma de una mujer pero él busca algo es un texto que hay que saber leerlo y descifrarlo en efecto cuenta su llegada a Lyon y el resto sigue sin que él se sienta obligado a hacer alusión a sea lo que sea lo que le interesa es su vida personal no el destino de una comunidad visible pero hay una que no es visible él está indicando algo este mismo año 1750 y en esta misma logia quien sabe el destino es a veces malicioso se acoge a un joven negociante en seda Lyonés de 20 años Jean-Baptiste Villermos él será la figura central de la masonería lyonesa del siglo XVIII es muy curioso ver como este negociante en seda que dejó la escuela a los 10 años va a mantener correspondencia con los más grandes personajes de Europa a propósito de conocimientos raros y muy valiosos sobre la masonería en 1768 18 años después de su iniciación va a conocer a alguien que cambiará por completo su vida es un personaje enigmático muy curioso muy extraño muy característico de los que podemos denominar como aventureros espirituales del siglo XVIII se trata de Martínez de Pascuali Martínez de Pascuali Martínez de Pascuali está relacionado con una tradición cabalística pero también bebe sus fuentes en la tradición mágica que proviene del renacimiento y sobre todo toma prestadas muchas de las ideas de Cornel Agripa Martínez propone suscitar manifestaciones audibles y visibles de identidades espirituales y que al manifestarse atestiguen que están decididas a ayudarnos a llegar de algún modo al cielo a lo largo de su vida Villermos solo tuvo un deseo estos entes se manifestaran pero ni vio nada ni oyó nada lo que sí hiciera falta serviría como prueba del extraordinario equilibrio psicológico de Villermos porque hubiera podido autosugerirse de alguna manera la presencia de estas entidades no perdió jamás el sentido de la realidad y antes de juzgar quería conocer lo que hace especialmente cuando conoce los nuevos sistemas masónicos quiere estudiarlos de inmediato y cuando los nuevos sistemas filosóficos llegan a Lyon enseguida quiere participar en ellos en nuevos sistemas filosóficos y masónicos Dios sabe si era así pues la mayor parte estaban inspirados en el prestigio y el noble ideal de la caballería tal como se soñaba que era en la edad media y tal como la representará el pintor Marius Grani la implantación de la imaginería caballeresca en la francomasonería es bastante legítima ya que tanto para la caballería como para la masonería la beneficencia el interés por el prójimo es algo muy esencial el nombre de las logias de Lyon muestra que celebraban con constancia la amistad y la filantropía pero Villermos se entera de que en Alemania se desarrolla con gran éxito un sistema masónico la estricta observancia templaria se dice que es la heredera de los caballeros templarios que según la leyenda habrían sobrevivido en Escocia tras ser condenados por el papa y Felipe el Hermoso afortunadamente habían desaparecido y pudieron proyectar sobre los templarios muchas cosas que no se hubieran podido hacer con las órdenes de caballería que todavía existían y eso es lo que va a hacer la masonería del siglo XVIII va a restituir una caballería espiritual que sea un instrumento para la búsqueda Villermos introduce en Lyon este sistema masónico templario rectificándolo profundamente lo convierte en un rito escocés rectificado va a tener una idea genial va a tomar el armazón de la estricta observancia templaria y va a llenar este armazón con el pensamiento de Martínez de Pascuali una veintena de logias prosperan en Lyon forman parte del desarrollo de la ciudad sobre la margen izquierda del ródano que diseña el urbanista francmasón Morin es el lugar de todos los placeres y de todas las experiencias los hermanos mongolfier masones prueban en Lyon sus aerostatos se le pide a Morin que acondicione los locales de las logias que se instalan en este nuevo barrio sobre todo la Bienfaisans la logia de Villermos la francmasonería se asienta como un contrapoder templos grandiosos y suntuosos banquetes fraternales las logias de Lyon atraen a los filósofos como Joseph de Maest y Claude de Saint-Martin a escritores como Casot a científicos como el Abad Rossier famoso agrónomo todavía se puede ver su residencia en las pendientes de la Croix-Ros es también la época en la que se efectúan las primeras pruebas de electricidad a través de los fenómenos del magnetismo Mesmer es famoso en toda Europa por sus curas magnéticas evidentemente pasa por Lyon en la mejor sociedad se va a ver a hombres y mujeres reunirse alrededor de una cubeta coger un agarrador de hierro o una... pero esta fragmentación deseada implica algo que es casi ritualista y si ese texto sigue estando muy presente en el mundo desde hace cuatro siglos y medio es porque en mi opinión supo hacer la síntesis entre todas las religiones monoteístas una parte de la masonería directa o indirectamente bebió de las fuentes de la obra de Nostradamus en el espíritu de lo que quería ser Nostradamus el famoso conocete a ti mismo y a partir de entonces busca la respuesta de la pregunta que te has planteado pero desgraciadamente la respuesta a esta pregunta es más bien la intolerancia y la violencia en el siglo XVI Lyon era la capital de la imprenta una parte de los impresores eran genoveses o suizos que mediante los libros supieron difundir las ideas del calvinismo en 1563 los protestantes toman la ciudad y son los amos durante un año son ellos los que baten ciertas estelas de la fachada de la iglesia de San Juan en una ciudad profundamente católica el protestantismo solo pudo expresarse con violencia sobre todo con la ayuda del siniestro varón de Adré promete a sus esbirros un tonel de vino por cabeza de ángel abatida el fin de una edad de oro Lyon y toda Europa se desgarran en nombre de la fe en Cristo lo que quiere decir que todo pensamiento fundado en la búsqueda y en la voluntad de descubrir nociones o ideas nuevas es por fuerza sospechoso la menor de las prudencias es intentar reagruparse con una mínima discreción encontraremos esta noción en la masonería que no es una sociedad secreta sino que evidentemente es una sociedad discreta entre estas sociedades discretas aparece a principios del siglo XVII el movimiento misterioso de la Rosa Cruz que llama a una especie de república liberada de Europa liberada de conflictos religiosos todo humanista aspira a conocer a los miembros de esta Rosa Cruz y ese es también el deseo del joven Lyon es Baltasar de Monconís acaba de terminar sus estudios en Lyon en el Colegio Jesuita de la Trinidad hoy el Instituto Amper es el hijo de un regidor de la ciudad en 1630 Baltasar de Monconís parte a recorrer Europa y el Mediterráneo admira las pirámides contempla a los derpiches danzantes explora el monte Sinaí Jerusalén y Constantinopla conversa con rabinos se apasiona por los fenómenos de la naturaleza y por todas las ciencias incluida la alquimia después se dirige a Inglaterra frecuenta la sociedad de numerosos eruditos Boyle Hobbes y Robert Mouret Robert Mouret originario de Escocia es el primer masón especulativo del que conocemos el nombre el nombre del Leonés Baltasar de Monconís estaba escrito a la cabeza de los hermanos ocultos nos relata su hijo ¿habría ingresado ya en una logia masónica? entre las logias operativas de constructores de la edad media que son logias corporativas que trabajan en obras de construcción en condiciones difíciles hubo efectivamente manuales que fueron aceptados en un cierto número de logias que parten de la masonería especulativa perciben que este espacio es también un espacio de tolerancia un espacio de encuentros interreligiosos un poco más tarde a finales del siglo XVII en Lyon y en este mismo colegio de la Trinidad a un sacerdote jesuita el padre Menestrie le fascinan la fuerza de las imágenes y su significado es cierto que las capillas del colegio están abundantemente decoradas y que el sueño de Polifilo ocupa un buen lugar en la biblioteca el padre Menestrie escribió 164 libros dedicó toda su vida a comentar las diversas formas de las imágenes que pudo encontrar en la heráldica los símbolos o los enigmas explica que hay dos tipos de enigmas los enigmas lícitos que son las parábolas por ejemplo un miembro eminente de la compañía de Jesús explica que buena parte de la enseñanza del cristianismo está basada en enigmas en parábolas y después están los enigmas prohibidos y habla de las profecías de talismanes de ciertos símbolos que por supuesto condena pero los estudia tan profundamente que se nota que le apasionan da una definición de lo que es el símbolo que no negarían los masones del siglo XVIII ni los masones de hoy en día el símbolo nos dice los símbolos son el alma de los enigmas el símbolo es una imagen filosófica sobre la que hay que razonar el padre Menestrie emprende la realización de un gran fresco decorativo y simbólico por todo el patio de su colegio en un pequeño libro describe su deseo de hacer del colegio de la Trinidad un lugar utópico y ejemplar el templo de la sabiduría abierto a todos los pueblos como por casualidad la primera descripción de este gran fresco es la construcción del templo de Salomón actualmente ya no tenemos el fresco en sí porque desapreció pero nos queda una descripción y esta construcción del templo de Salomón es una alegoría de la búsqueda de la sabiduría y del conocimiento explica que Salomón está en una cierta postura que por ejemplo tiene un triángulo luminoso encima de él y toda una serie de cosas que no son y lo repetimos masónicas pero que la masonería las tomará a lo largo del siglo XVIII este hermoso plato es muy instructivo intenta mostrar todos los signos del simbolismo de la imaginería de la francmasonería por una parte vemos todas las herramientas operativas escuadras mazos martillos y encontramos otra serie de representaciones o de objetos que provienen de otro registro en el centro vemos la representación de un templo que hace referencia al templo de Salomón además de las dos grandes luminarias que se podría decir son el sol y la luna y que evidentemente simbolizan algo referido al orden celestial una cierta cosmogonía con una estrella y también al lado un delta que digamos que es un símbolo espiritual la francmasonería es una creación compleja guarda una resonancia un barniz que viene del mundo de los artesanos un lugar cerrado y cubierto una logia en donde los hombres se reunían para preparar sus trabajos en las obras y esta cabaña de las obras va a ser lanzada a las estrellas y pronto se va a convertir en un taller y en un templo cuatro logias de Londres se reúnen en 1717 para formar una gran logia la gran logia de Londres en el año masónico 5723 es decir el año 1723 dos pastores anglicanos definen la constitución de la masonería Anderson y de Saguilier el duque de Wharton les remite al duque de Montaguay después en 1728 sale de Inglaterra y frecuenta la aristocracia francesa que también comienza a reunirse en logias es en este año 1728 cuando podemos poner fecha al nacimiento de la francmasonería francesa al contrario de París en Lyon las logias que se crean reagrupan sobre todo a burgueses son negociantes que deben su prosperidad a las sederías que produce la fábrica el siglo 18 es el gran siglo de Lyon ya que se convierte en la capital europea de la seda la fábrica leonesa vive su apogeo en su organización con la minoría es decir 300 familias las famosas 300 familias y unos 40.000 obreros de la seda tanto jefes de taller como obreros mujeres o niños trabajan en una monoindustria extraordinaria única en Europa y es en este pequeño cuadrilátero calle de las murallas de Ené la fazadera sujeta la cubeta desmayarse en éxtasis y salir de ese desfallecimiento agotados pero felices y mucho mejor Mesmer implanta en Lyon una de sus sociedades de la armonía y es en Lyon donde se conserva la única cubeta de Mesmer que existe en el mundo llena de vidrio triturado y de limaduras de hierro se dice que esta cubeta concentraba el magnetismo universal el de los metales y el de los seres vivos el magnetismo animal la música de la armónica de vidrio amplificaba la circulación del fluido magnético en Lyon van a darse conexiones muy fuertes entre los masones de la tendencia iluminista y mística y los miembros de esa sociedad de la armonía porque el magnetismo animal de Mesmer era para muchos de ellos como una manifestación tangible de esta dimensión inmaterial que busca se manifieste a través de su recorrido espiritual pero los masones de Lyon experimentan otros fenómenos como la hipnosis son los sueños magnéticos Villermos y sus amigos toman nota de lo que las jóvenes adormecidas murmuran durante sus sueños misticismo y racionalismo puede ser que también erotismo en la misma época y a través de uno de sus alegatos Villermos recibe unos cuadernos en los que aparecen relatos revelaciones algunos dibujos expresados en un lenguaje tremendamente extraño la persona que los remite quiere mantener el secreto de su origen y dice que se lo ha transmitido un agente desconocido una forma de escritura automática mucho antes de que aparecieran los poetas surrealistas el agente desconocido era la hermana de un franc-mason de Lyon Madame de Valliere en su residencia de las afueras de Lyon había estado en comunicación con entidades misteriosas se puede decir que el objeto de su búsqueda era muy claro era una especie de salvación a través del contacto con la divinidad experimentando ciertas cosas se encontraron con otras muchas y desde este punto de vista pudieron ser los precursores del descubrimiento del inconsciente o del descubrimiento de las dimensiones oscuras del hombre esta efervescencia de Lyon atrae aún más a otras personalidades extranjeras Caliostro el Josef Bálsamo de Alejandro Dumas llega a Lyon en 1785 descartado por Villermos seduce a los hermanos de otra logia la sabiduría que da origen a la sabiduría triunfante esta se instala en el barrio de los Brotaux como consecuencia se habilita la villa de Moran en esta logia Caliostro funda su nuevo sistema masónico de inspiración egipcia abierto a hombres y mujeres Caliostro se prevalece del título de Gran Kofte este Gran Kofte no será una forma imperfecta corrompida de decir copto ya que en efecto Caliostro parecía profesar un cristianismo bastante curioso que tenía su relación con el lado arcaico del cristianismo copto por lo que la masonería egipcia de Caliostro nos remite más a los elementos arcaicos del cristianismo de la iglesia copta que al egipto de las pirámides y los faraones entre los cinco ritos principales que se practican hoy en día en la masonería francesa dos nacieron en Lyon el de Villermos y el rito egipcio del que Caliostro lanzó algunas primicias es una atmósfera muy curiosa muy extraña ilustra muy bien la multiplicidad de los pasos en los que estos hombres estaban implicados podían a la vez aferrarse a la persistencia de una preocupación religiosa y mística importante y al mismo tiempo en el plano político ser favorables a las ideas nuevas llega el año en 1789 se buscaba más libertad más igualdad y aún más fraternidad la masonería aplaudió la revolución de 1789 tanto en Lyon como en otras partes pero después las cosas se torcieron Lyon por un lado va a rechazar el aspecto monárquico encarnado por Jacques Inver Colomé que no es un masón y después a un personaje que se llama Yosef Chalier y que es un elemento clave de la violencia extremista y exagerada de Lyon instaló en el puente Morán una guillotina afirmando que se instalaba allí para que las cabezas caigan directamente al Rodano este Chalier será arrestado y llevado a prisión los monárquicos aprovecharán para crear en Lyon una especie de sublevación de rebelión lionesa ya que los lioneses no quieren ser rebeldes solo quieren vivir en una especie de república moderada a la lionesa la convención montañar lo impedirá Lyon será asediada y tomada el 9 de octubre de 1793 esto traerá consigo una gran violencia que provocará 2.000 muertos guillotinados o fusilados entre octubre del 93 y la primavera del 94 entre ellos más de 135 francmasones de Lyon incluido el propio hermano de Villermos de los 75 miembros de la logia a la beneficencia 20 son ejecutados un primer mausoleo rinde homenaje a las víctimas de la revolución y después debido a la influencia aunada de la egiptomanía y de la masonería se reemplaza por una pirámide que subsistirá hasta principios del siglo XX antes de ser reemplazada a su vez por una capilla común que propicie el olvido Lyon recibe a Napoleón con alegría va a apoyar su industria de la seda y a hacer reconstruir la plaza Belcourt durante la revolución las logias tuvieron que cesar su actividad Napoleón las hace revivir pero en su beneficio la decoración caballeresca siempre ha seducido a los francmasones sin duda es lo que inspiró al pintor Lyonés Fleury de la logia Isis que con su amigo Revoile lanza en Europa la moda de la pintura estilo trovador pero la composición de las logias cambia los eclesiásticos ya no están en ellas y los nobles mucho menos al cabo de los años los artesanos los negociantes los tenderos los pequeños burgueses se unen a las logias este hecho provoca en aquella época una cierta proletarización de la francmasonería en Francia esta masonería es muy interesante como fenómeno sociológico porque se puede ver al pueblo de Lyon en estas logias en oposición a la masonería del siglo XVIII que en el plano social es una masonería muy ligada al poder a los diferentes poderes en seis años creo que se crean cuatro logias pero con nombres totalmente nuevos estrella polar cartabón y compás asilo del sabio el candor ya no existía la beneficencia a que ello se acabó su primer objetivo y desde sus principios en los primeros años 20 de 1800 era la enseñanza la emancipación de la enseñanza esa fue su lucha desde un principio incluso los alcaldes como Prunel que era un antisocial fue uno de los primeros accionistas de las escuelas creadas por los francmasones en las logias masónicas se va a producir una corriente hostil a la monarquía y eso se nota especialmente en Lyon en septiembre de 1829 Lafayette es acogido triunfalmente por las logias lionesas Lafayette es de algún modo el ala izquierda de la monarquía Lafayette Frank Masson y el hombre de los dos mundos atraviesa el ródano para acudir a la fiesta organizada por la logia el asilo del sabio como recuerdo el puente Carlos X y la avenida pasarán a denominarse puente y avenida Lafayette pero durante ese periodo la miseria se extiende por el barrio Croix-Gauche hay 30.000 tejedores y 800 jefes de taller es algo muy esencial el nombre de las logias de Lyon muestra que celebraban con constancia la amistad y la filantropía pero Villermos se entera de que en Alemania se desarrolla con gran éxito un sistema masónico la estricta observancia templaria se dice que es la heredera de los caballeros templarios que según la leyenda habrían sobrevivido en Escocia tras ser condenados por el papa y Felipe el Hermoso afortunadamente habían desaparecido y pudieron proyectar sobre los templarios muchas cosas que no se hubieran podido hacer con las órdenes de caballería que todavía existían y eso es lo que va a hacer la masonería del siglo XVIII va a restituir una caballería espiritual que sea un instrumento para la búsqueda Villermos introduce en Lyon este sistema masónico templario rectificándolo profundamente lo convierte en un rito escocés rectificado va a tener una idea genial va a tomar el armazón de la estricta observancia templaria y va a llenar este armazón con el pensamiento de Martínez de Pascuali una veintena de logias prosperan en Lyon forman parte del desarrollo de la ciudad sobre la margen izquierda del ródano que diseña el urbanista francmasón Morin es el lugar de todos los placeres y de todas las experiencias los hermanos mongolfier masones prueban en Lyon sus aerostatos se le pide a Morin que acondicione los locales de las logias que se instalan en este nuevo barrio sobre todo la Bienfaisance la logia de Villermos la francmasonería se asienta como un contrapoder templos grandiosos y suntuosos banquetes fraternales las logias de Lyon atraen a los filósofos como Joseph de Maest y Claude de Saint-Martin a escritores como Casot a científicos como el Abad Rossier famoso agrónomo todavía se puede ver su residencia en las pendientes de la Croix-Ros es también la época en la que se efectúan las primeras pruebas de electricidad a través de los fenómenos del magnetismo Mesmer francmasón austriaco es famoso en toda Europa por sus curas magnéticas evidentemente pasa por Lyon en la mejor sociedad se va a ver a hombres y mujeres reunirse alrededor de una cubeta coger un agarrador de hierro o una brazadera sujeta a la cubeta desmayarse en éxtasis en Lyon en el colegio jesuita de la Trinidad hoy el Instituto Amper es el hijo de un regidor de la ciudad en 1630 Baltasar de Monconís parte a recorrer Europa y el Mediterráneo admira las pirámides contempla a los derbiches danzantes explora el monte Sinaí Jerusalén y Constantinopla conversa con rabinos se apasiona por los fenómenos de la naturaleza y por todas las ciencias incluida la alquimia después se dirige a Inglaterra frecuenta la sociedad de numerosos eruditos Boyle Hobbes y Robert Mouret Robert Mouret originario de Escocia es el primer mason especulativo del que conocemos el nombre el nombre del lyonés Baltasar de Monconís estaba escrito a la cabeza de los hermanos ocultos nos relata su hijo ¿habría ingresado ya en una logia masónica? entre las logias operativas de constructores de la edad media que son logias corporativas que trabajan en obras de construcción en condiciones difíciles hubo efectivamente manuales que fueron aceptados en un cierto número de logias que parten de la masonería especulativa perciben que este espacio es también un espacio de tolerancia un espacio de encuentros interreligiosos un poco más tarde a finales del siglo XVII en Lyon y en este mismo colegio de la Trinidad a un sacerdote jesuita el padre Menestrie le fascinan la fuerza de las imágenes y su significado es cierto que las capillas del colegio están abundantemente decoradas y que el sueño de Polifilo ocupa un buen lugar en la biblioteca el padre Menestrie escribió 164 libros dedicó toda su vida a comentar las diversas formas de las imágenes que pudo encontrar en la heráldica los símbolos o los enigmas explica que hay dos tipos de enigmas los enigmas lícitos que son las parábolas por ejemplo un miembro eminente de la compañía de Jesús explica que buena parte de la enseñanza del cristianismo está basada en enigmas en parábolas y después están los enigmas prohibidos y habla de las profecías de talismanes de ciertos símbolos que por supuesto condena pero los estudia tan profundamente que se nota que le apasionan da una definición de lo que es el símbolo que no negarían los masones del siglo XVIII ni los masones de hoy en día el símbolo nos dice los símbolos son el alma de los enigmas el símbolo es una imagen filosófica sobre la que hay que razonar el padre Menestrie emprende la realización de un gran fresco decorativo y simbólico por todo el patio de su colegio en un pequeño libro describe su deseo de hacer del colegio de la trinidad un lugar utópico Giacomo Casanova es uno de los espíritus más lúcidos de su tiempo siente que hay una búsqueda espiritual que comienza a llegar por todas partes por lo que yo creo que hay algún acontecimiento en su vida algo que le empuja a reflexionar sobre sí mismo a tener una conciencia sobre su propia vida cada vez más aguda una conciencia física casi psicológica una concepción del tiempo es decir de los momentos decisivos de la ocasión del reencuentro y sobre todo del valor eso nos hace entender que algo le había calado profundamente y usted ya conoce su lema Sequeure Deum seguir a Dios y Dios ¿quién es Dios? es algo que aparece que brilla y a sus ojos a menudo bajo la forma de una mujer pero él busca algo es un texto que hay que saber leerlo y descifrarlo en efecto cuenta su llegada a Lyon y el resto sigue sin que él se sienta obligado a hacer alusión a sea lo que sea lo que le interesa es su vida personal no el destino de una comunidad visible pero hay una que no es visible él está indicando algo este mismo año 1750 y en esta misma logia quien sabe el destino es a veces malicioso se acoge a un joven negociante en seda Lyon es de 20 años Jean-Baptiste Villermos él será la figura central de la masonería lyonesa del siglo XVIII es muy curioso ver como este negociante en seda que dejó la escuela a los 10 años va a mantener correspondencia con los más grandes personajes de Europa a propósito de conocimientos raros y muy valiosos sobre la masonería en 1768 en 1768 18 años después de su iniciación va a conocer a alguien que cambiará por completo su vida es un personaje enigmático muy curioso muy extraño muy característico de los que podemos denominar como aventureros espirituales del siglo XVIII se trata de Martínez de Pascuali Martínez de Pascuali está relacionado con una tradición cabalística pero también bebe sus fuentes en la tradición mágica que proviene del renacimiento y sobre todo toma prestadas muchas de las ideas de Cornel Agripa Martínez propone suscitar manifestaciones audibles y visibles de identidades espirituales espacio de libertad un espacio de palabras un espacio de búsqueda un poco a semejanza de lo que serán las logias en suma un espacio filosófico una escuela del hombre en el barrio de los impresores el autor de Gargantua conoce a un alemán muy extraño y muy famoso Henri Cornelia Agripa intrigado y divertido Rabelé le transforma en Er Tripa a quien va a consultar Panurge pero Agripa no es un charlatán explora lo oculto y la magia para comprender mejor el mundo en todos sus aspectos Cornelia Agripa es muy importante porque es el que en el siglo XVI va a recapitular el pensamiento mágico es decir una magia fundada sobre una herencia antigua y que es en el fondo un gran ejercicio intelectual la magia no está ligada a nada sobrenatural la magia es simplemente encontrar el medio de explotar todos los resortes escondidos de la naturaleza y se percibe que van a pasar por la ciudad de Lyon un gran número de hombres que son portadores de ese pensamiento que será una fuente lejana mítica pero una fuente intelectual y real de la franco-masonería que por supuesto no se va a crear hasta un siglo después como todo humanista Agripa celebra la libertad del hombre y de la mujer daba prioridad a las mujeres y es un maravilloso tratado de defensa y de ilustración no solo de la belleza también de la grandeza y de la inteligencia femenina la vida cultural es muy importante mucho más importante que la de París por ejemplo hay mujeres mujeres que escriben y que se empeñan en escribir hay una que no es muy conocida y que se llama Jeanne Flore no se sabe mucho de ella solo que escribió cuentos al estilo de Boccaccio pero hay otras otras muchas más famosas como por ejemplo René Duguillet que es la de Ly de la gran obra de Maurice Seve pero evidentemente la más conocida es la Belle Cordier es decir Louis Lavé Louis Lavé canta al amor por supuesto al amor físico sensual pero también al amor como una comunicación de los espíritus Dogambeta viene a su entierro en Lyon hará de él una víctima de esa república que se supone consensuada el comandante Arnaud forma parte de esa república centrista a la lionesa que demuestra que la masonería lionesa no es una masonería revolucionaria sino una masonería moderada una masonería que el Ródano el viejo Lyon y las pendientes de Croix-Rus donde va a nacer esta nueva espiritualidad que Lyon va a engendrar que se explica bien porque esta ciudad tiene contactos europeos una ciudad donde todos se conocen perfectamente donde se trabaja pero que al mismo tiempo siente la necesidad de buscar algo más que el trabajo y una ciudad donde el catolicismo no da una respuesta total a las preguntas que se plantean en ese siglo de las luces donde todo se interroga con una cierta racionalidad desde 1744 ya existen al menos tres logias en Lyon sobre las cuestas de Fugbeard sin duda y la ciudad se encuentra en el centro de estas ideas nuevas cuyas bases acogió en el siglo XVI ya hay una filosofía masónica por el hecho de que hay una libertad de palabra en un lugar que no está bajo control porque hay gentes con opiniones diferentes y hay clases sociales bastante diversificadas en una sociedad del antiguo régimen se da forzosamente una estructura polémica además la fraternidad es un principio que empuja poco a poco a que la filantropía se ocupe tanto de las causas de la miseria como de la búsqueda de un remedio y en este sentido a medida que las luces sean más fuertes la masonería se politizará más es en Lyon en febrero de 1750 cuando un italiano que se hará célebre en toda Europa da sus primeros pasos en la francmasonería Giacomo Casanova es uno de los espíritus más lúcidos de su tiempo siente que hay una búsqueda espiritual que comienza a llegar por todas partes por lo que yo creo que hay algún acontecimiento en su vida algo que le empuja a reflexionar sobre sí mismo a tener una conciencia sobre su propia vida cada vez más aguda una conciencia física casi psicológica una concepción del tiempo es decir de los momentos decisivos de la ocasión del reencuentro y sobre todo del valor eso nos hace entender que algo le había calado profundamente y usted ya conoce su lema secueredeum seguir a Dios y Dios ¿quién es Dios? es algo que aparece que brilla y a sus ojos a menudo bajo la forma de una mujer pero él busca algo es un texto que hay que saber leerlo y descifrarlo en efecto cuenta su llegada a Lyon y el resto sigue sin que él se siente obligado a hacer alusión a sea lo que sea este mismo año 1750 y en esta misma logia quien sabe el destino es a veces malicioso se acoge a un joven negociante en seda Lyonés de 20 años Jean-Baptiste Villermos él será la figura central de la masonería lyonesa del siglo XVIII es muy curioso ver como este negociante en seda que dejó la escuela a los 10 años va a mantener correspondencia con los más grandes personajes de Europa a propósito de conocimientos raros y muy valiosos sobre la masonería en 1768 en 1768 18 años después de su iniciación va a conocer a alguien que cambiará por completo su vida es un personaje enigmático muy curioso muy extraño muy característico de los que podemos denominar como aventureros espirituales del siglo XVIII se trata de Martínez de Pascuali Martínez de Pascuali Martínez de Pascuali está relacionado con una tradición cabalística pero también bebe sus fuentes en la tradición mágica que proviene del renacimiento y sobre todo toma prestadas muchas de las ideas de Cornel Agripa Martínez propone suscitar manifestaciones audibles y visibles de identidades espirituales y que al manifestarse atestigüen que están decididas a ayudarnos a llegar de algún modo al cielo a lo largo de su vida Vilagmos sólo tuvo un deseo estos entes se manifestaran pero ni vio nada ni oyó nada lo que sí hiciera falta serviría como prueba del extraordinario equilibrio psicológico de Vilagmos porque hubiera podido autosugerirse de alguna manera la presencia de estas entidades no perdió jamás el sentido de la realidad y antes de juzgar quería conocer lo que hace especialmente cuando conoce los nuevos sistemas masónicos quiere estudiarlos de inmediato y cuando los nuevos sistemas filosóficos llegan a Lyon enseguida quiere participar en ellos nuevos sistemas filosóficos y masónicos Dios sabe si era así pues la mayor parte estaban inspirados en el prestigio y el noble ideal de la caballería tal como se soñaba que era en la edad media y tal como la representará el pintor Marius Grané la implantación de la imaginería caballeresca en la francomasonería es bastante legítima ya que tanto para la caballería como para la masonería la beneficencia al interés por el prójimo es algo muy esencial los placeres y de todas las experiencias los hermanos mongolfier masones prueban en Lyon con sus aerostatos se le pide a Morin que acondicione los locales de las logias que se instalan en este nuevo barrio sobre todo la Bienfaisans la logia de Villermos la francomasonería se asienta como un contrapoder templos grandiosos y suntuosos banquetes fraternales las logias de Lyon atraen a los filósofos como Joseph de Maest y Claude de Saint-Martin a escritores como Casot a científicos como el Abad Rossier famoso agrónomo todavía se puede ver su residencia en las pendientes de la Croix-Ros es también la época en la que se efectúan las primeras pruebas de electricidad a través de los fenómenos del magnetismo Mesmer francmason austriaco es famoso en toda Europa por sus curas magnéticas evidentemente pasa por Lyon en la mejor sociedad se va a ver a hombres y mujeres reunirse alrededor de una cubeta coger un agarrador de hierro o una brazadera sujeta a la cubeta desmayarse en éxtasis y salir de ese desfallecimiento agotados pero felices y mucho mejor Mesmer implanta en Lyon una de sus sociedades de la armonía y es en Lyon donde se conserva la única cubeta de Mesmer que existe en el mundo llena de vidrio triturado y de limaduras de hierro se dice que esta cubeta concentraba el magnetismo universal el de los metales y el de los seres vivos el magnetismo animal la música de la armónica de vidrio amplificaba la circulación del fluido magnético en Lyon van a darse conexiones muy fuertes entre los masones de la tendencia iluminista y mística y los miembros de esa sociedad de la armonía porque el magnetismo animal de Mesmer era para muchos de ellos como una manifestación tangible de esta dimensión inmaterial que busca se manifieste a través de su recorrido espiritual pero los masones de Lyon experimentan otros fenómenos como la hipnosis son los sueños magnéticos Wilhermos y sus amigos toman nota de lo que se va a convertir en un taller y en un templo cuatro logias de Londres se reúnen en 1717 para formar una gran logia la gran logia de Londres en el año masónico 5723 es decir el año 1723 dos pastores anglicanos definen la constitución de la masonería Anderson y de Saguilier el duque de Wharton les remite al duque de Montaguay después en 1728 sale de Inglaterra y frecuenta la aristocracia francesa que también comienza a reunirse en logias es en este año 1728 cuando podemos poner fecha al nacimiento de la franc-masonería francesa al contrario de París en Lyon las logias que se crean reagrupan sobre todo a burgueses son negociantes que deben su prosperidad a las sederías que produce la fábrica el siglo XVIII es el gran siglo de Lyon ya que se convierte en la capital europea de la seda la fábrica leonesa vive su apogeo en su organización con la minoría es decir 300 familias las famosas 300 familias y unos 40.000 obreros de la seda tanto jefes de taller como obreros mujeres o niños trabajan en una monoindustria extraordinaria única en Europa y es en este pequeño cuadrilátero calle de las murallas de Ené el Ródano el Viejo Lyon y las pendientes de Croix-Rousse donde van a hacer esta nueva espiritualidad que Lyon va a engendrar que se explica bien porque esta ciudad tiene contactos europeos una ciudad donde todos se conocen perfectamente donde se trabaja pero que al mismo tiempo siente la necesidad de buscar algo más que el trabajo y una ciudad donde el catolicismo no da una respuesta total a las preguntas que se plantean en ese siglo de las luces donde todo se interroga con una cierta racionalidad desde 1744 ya existen al menos tres logias en Lyon sobre las cuestas de Foucbier sin duda y la ciudad se encuentra en el centro de estas ideas nuevas cuyas bases acogió en el siglo XVI ya hay una filosofía masónica por el hecho de que hay una libertad de palabra en un lugar que no está bajo control porque hay gentes con opiniones diferentes y hay clases sociales bastante diversificadas en una sociedad del antiguo régimen se da forzosamente una estructura polémica además la fraternidad es un principio que empuja poco a poco a que la filantropía se ocupe tanto de las causas de la miseria como de la búsqueda de un remedio y en este sentido a medida que las luces sean más fuertes la masonería se politizará más es en Lyon en febrero de 1750 cuando un italiano que se hará célebre en toda Europa da sus primeros pasos en la francmasonería Giacomo Casanova Intrigado y divertido Rabelé le transforma en Er Tripa a quien va a consultar Panurge pero Agripa no es un charlatán Explora lo oculto y la magia para comprender mejor el mundo en todos sus aspectos Cornei Agripa es muy importante porque es el que en el siglo XVI va a recapitular el pensamiento mágico es decir una magia fundada sobre una herencia antigua y que es en el fondo un gran ejercicio intelectual la magia no está ligada a nada sobrenatural la magia es simplemente encontrar el medio de explotar todos los resortes escondidos de la naturaleza y se percibe que van a pasar por la ciudad de Lyon un gran número de hombres que son portadores de ese pensamiento que será una fuente lejana mítica pero una fuente intelectual y real de la franco-masonería que por supuesto no se va a crear hasta un siglo después como todo humanista Agripa celebra la libertad del hombre y de la mujer daba prioridad a las mujeres y es un maravilloso tratado de defensa y de ilustración no solo de la belleza también de la grandeza y de la inteligencia femenina la vida cultural es muy importante mucho más importante que la de París por ejemplo hay mujeres mujeres que escriben y que se empeñan en escribir hay una que no es muy conocida y que se llama Jeanne Flore no se sabe mucho de ella solo que escribió cuentos al estilo de Boccaccio pero hay otras otras muchas más famosas como por ejemplo René Duguillet que es la de Lille de la gran obra de Maurice Sevé pero evidentemente la más conocida es la Belle Cordier es decir Louis Lavé Louis Lavé canta al amor por supuesto al amor físico sensual pero también al amor como una comunicación de los espíritus son mujeres burguesas que reivindican tener el derecho de ocuparse no solo de las letras sino también de los asuntos públicos de las ciencias pero en estas mujeres del siglo XVI esta reivindicación no tiene una forma agresiva solo reivindicativa eso es cierto pero al estilo de hemos reconocido sentimos que somos lo mismo que los hombres y que no hay ninguna razón para que no hagamos las mismas por el otro y una búsqueda más interior incluso más espiritual y la masonería permite asociar estas dos perspectivas es ciertamente un camino espiritual pero es indecible es también un camino que te obliga a mirar a los otros y a ocuparte de ellos la masonería ofrece una forma de libertad asociativa en la que todo es sencillo todo se hace gratuitamente no hay ningún tipo de remuneración estás ahí a cambio de nada y eso está bien chau Gracias por ver el video. León, encrucijada europea de la francmasonería. León, Lugdunum, la colina de la luz. ¿Presintieron los galos y los romanos que León sería un día la encrucijada europea de la francmasonería? Las antiguas tumbas de Foucbier nos darían un buen testimonio. ¿Creemos en la predestinación de una ciudad? Yo tiendo a creerlo. León, por su confluencia, esa misteriosa Y que forman los dos ríos, tiene un significado. Todo comenzó en el Renacimiento. León ve converger las ideas nuevas que surgieron en Europa, las del humanismo. Estas ideas eran la base de la francmasonería. Banqueros, negociantes, impresores, se instalan en la ciudad. Son suizos, alemanes, genoveses y florentinos. La ciudad parece una ciudad italiana. Durante seis meses al año, la corte de Francia reside en Lyon. En el equipaje de los italianos... Durante seis meses al año, la corte de Francia reside en Lyon. En el equipaje de los italianos llegó un libro prestigioso. Fue impreso en Alde, en Venecia, y con numerosos grabados. Un libro de emblemas donde el pensamiento se construye mediante el diálogo de palabras e imágenes. El sueño de Polifilo. Las obras de literatura emblemática proponen interpretaciones intelectuales, morales o místicas. Esta literatura va a tener un gran éxito. Tendrá una amplia difusión. Y, curiosamente, es una fuente intelectual lejana, pero real, del simbolismo masónico. Rabelé llega a su vez a Lyon. Por supuesto, ha leído el sueño de Polifilo, el que lo ama todo. Escribe y publica Gargantua, el que lo come todo, que con su apetito de gigante quiere probar todos los sabores y todas las libertades. En sueños, Polifilo había encontrado a la ninfa Telemí, para que le guiara, una imagen de su propia voluntad. El mismo Gargantua descubre la abadía Telem, cuyo lema es, haz lo que quieras. La abadía de Telemí es un bello ejemplo de humanismo, de utopía de hombres fraternales, que crea un espacio de libertad, un espacio de palabras, un espacio de búsqueda, un poco a semejanza de lo que serán las logias. En suma, un espacio filosófico, una escuela del hombre. En el barrio de los impresores, el autor de Gargantua conoce a un alemán, muy extraño y muy famoso, Henri Cornelia Gripa. Intrigado y divertido, Rabelé le transforma en Ertripa, a quien va a consultar Panurge, pero Agripa no es un charlatán. Explora lo oculto y la magia, para comprender mejor el mundo, en todos sus aspectos. Cornei y la Gripa es muy importante porque es el que en el siglo XVI va a recapitular el pensamiento mágico. Es decir, una magia fundada sobre la Biblia. Nostradamus forma parte de un tronco común, el tronco común de los humanistas, de los grandes espíritus. La estructura de las profecías, se puede decir que es un trabajo de arquitecto. Tienen un ritmo de cuarteta, de cuatro versos, y después un ritmo de cien cuartetas que forman una centuria, y así seguido. Todo es una gran construcción. El descontento crece. Los precios caen. En 1831, estalla una primera revolución. Lyon no es revolucionaria. Lyon es de revueltas, pero de revueltas por la vida. El lema de los tejedores de seda, vivir trabajando o morir combatiendo, recorre toda Europa. El lema vivir trabajando o morir combatiendo, está inspirado en esta fórmula, vencer o morir, que encerraba toda una meditación sobre el sentido de la justicia, sobre el uso del derecho y la legitimidad de la violencia. Franz Lisztz, que se hará mason algunos años más tarde, compone una pieza en homenaje a las luchas de los tejedores lyoneses. Franc-masones lyoneses, como Chané, Bonn, Kaufmann, Berzelón y otros muchos, se pondrán del lado de los tejedores de seda de Croix Roche. De todas formas, los masones han estado muy a menudo a la vanguardia de este tipo de evolución. Los encontramos a la cabeza de pequeños complots republicanos, de agitaciones para simplificar, y los encontramos en la lucha por la libertad de prensa que quiere imponerse en aquella época. Los diarios más importantes son el eco de la fábrica y la espigadora, y en ellos ya había franc-masones. Mariusz Asten puede que recordara el símbolo de la igualdad cuando escribió, sí, yo soy el nivelador, pido una igualdad de bienestar que eleve al pobre al nivel del rico. Estaban esos periódicos y la imprenta, que era el medio de transmitir lo que estaba pasando. Creo que más la imprenta porque todos... ...del simbolismo masónico. Rabelé llega a su vez a Lyon. Por supuesto ha leído El sueño de Polifilo, el que lo ama todo. Escribe y publica Gargantúa, el que lo come todo, que con su apetito de gigante quiere probar todos los sabores y todas las libertades. En sueños, Polifilo había encontrado a la ninfa Telemí para que le guiara una imagen de su propia voluntad. El mismo Gargantúa descubre la abadía Telem, cuyo lema es, haz lo que quieras. La abadía de Telem es un bello ejemplo de humanismo, de utopía de hombres fraternales, que crea un espacio de libertad, un espacio de palabras, un espacio de búsqueda, un poco a semejanza de lo que serán las logias. En suma, un espacio filosófico, una escuela del hombre. En el barrio de los impresores, el autor de Gargantúa conoce a un alemán, muy extraño y muy famoso, Henri Cornelia Gripa. Intrigado y divertido, Rabelé le transforma en Er Tripa, a quien va a consultar Panurge, pero Agripa no es un charlatán. Explora lo oculto y la magia, para comprender mejor el mundo, en todos sus aspectos. Cornei la Gripa es muy importante porque es el que en el siglo XVI va a recapitular el pensamiento mágico. Es decir, una magia fundada sobre una herencia antigua y que es, en el fondo, un gran ejercicio intelectual. La magia no está ligada a nada sobrenatural. La magia es simplemente encontrar el medio de explotar todos los resortes escondidos de la naturaleza. Y se percibe que van a pasar por la ciudad de Lyon un gran número de hombres que son portadores de ese pensamiento, que será una fuente lejana, mítica, pero una fuente intelectual y real de la franco-masonería, que, por supuesto, no se va a crear hasta un siglo después. Como todo humanista, Agripa celebra la libertad del hombre y de la mujer. Daba prioridad a las mujeres y es un maravilloso tratado de defensa y de ilustración, no sólo de la belleza, también porque nuestra historia está ahí para atestiguar todo lo que pudimos hacer por la ciudad, por el laicismo, por la república. Siempre que hemos estado presentes, lo hemos hecho en el lado bueno. Es una reconciliación entre una preocupación humanista, una preocupación por interesarnos por el otro y una búsqueda más interior, incluso más espiritual. Y la masonería permite asociar estas dos perspectivas. Es ciertamente un camino espiritual, pero es indecible. Es también un camino que te obliga a mirar a los otros y a ocuparte de ellos. La masonería ofrece una forma de libertad asociativa en la que todo es sencillo, todo se hace gratuitamente, no hay ningún tipo de remuneración. estás ahí a cambio de nada y eso está bien. León, encrucijada europea de la franc-masonería. León, encrucijada europea de la franc-masonería. León, león, encrucijada europea de la franc-masonería. Las antiguas tumbas de Foucbier nos darían un buen testimonio ¿Creemos en la predestinación de una ciudad? Yo tiendo a creerlo Lyon por su confluencia, esa misteriosa Y que forman los dos ríos tiene un significado Todo comenzó en el Renacimiento Lyon ve converger las ideas nuevas que surgieron en Europa, las del humanismo Estas ideas eran la base de la francmasonería, banquero ¿Quién se relajan con la presión de la Perú? ¿Quién se relajan con la presencia? ¿Quién se relajó con la presencia? Lyon, encrucijada europea de la franc-masonería. Lyon, Lugdunum, la colina de la luz. ¿Presintieron los galos y los romanos que Lyon sería un día la encrucijada europea de la franc-masonería? Las antiguas tumbas de Foucbier nos darían un buen testimonio. ¿Creemos en la predestinación de una ciudad? Yo tiendo a creerlo. Lyon, por su confluencia, esa misteriosa Y que forman los dos ríos, tiene un significado. Todo comenzó en el Renacimiento. Lyon ve converger las ideas nuevas que surgieron en Europa, las del humanismo. Estas ideas eran la base de la franc-masonería. Banqueros, negociantes, impresores, se instalan en la ciudad. Son suizos, alemanes, genoveses y florentinos. La ciudad parece una ciudad italiana. Durante seis meses al año, la corte de Francia reside en Lyon. En el equipaje de los italianos llegó un libro prestigioso. Fue impreso en Alde, en Venecia, y con numerosos grabados. Un libro de emblemas donde el pensamiento se construye mediante el diálogo de palabras e imágenes. Es el sueño de Polifilo. Las obras de literatura emblemática proponen interpretaciones intelectuales, morales o místicas. Esta literatura va a tener un gran éxito. Tendrá una amplia. Nuestra condición es que somos mortales y necesitamos incluirnos en un movimiento más global que nuestra propia existencia. Este movimiento más global puede ser precisamente la confianza en la humanidad, en el progreso del hombre, en su superación perpetua. Y esto explica con creces mis dos compromisos, el socialista y la franc-masonería. No solamente no tenemos nada que esconder, porque nuestra historia está ahí para atestiguar todo lo que pudimos hacer por la ciudad, por el laicismo, por la república. Siempre que hemos estado presentes, lo hemos hecho en el lado bueno. Es una reconciliación entre una preocupación humanista, una preocupación por interesarnos por el otro, y una búsqueda más interior, incluso más espiritual. Y la masonería permite asociar estas dos perspectivas. Es ciertamente un camino espiritual, pero es indecible. Es también un camino que te obliga a mirar a los otros y a ocuparte de ellos. La masonería ofrece una forma de libertad asociativa en la que todo es sencillo, todo se hace gratuitamente, no hay ningún tipo de remuneración, estás ahí a cambio de nada, y eso está bien. La masonería Lyon, encrucijada europea de la francmasonería. Lyon, Lugdunum, la colina de la luz. ¿Presintieron los galos y los romanos que Lyon sería un día la encrucijada europea de la francmasonería? Las antiguas tumbas de Foucbier nos darían un buen testimonio. ¿Creemos en la predestinación de una ciudad? Las tumbas de Foucbier nos darían un buen testimonio. ¿Creemos en la predestinación de una ciudad? Yo tiendo a creerlo. Lyon, por su confluencia, esa misteriosa Y que forman los dos ríos, tiene un significado. Todo comenzó en el Renacimiento. Lyon ve converger las ideas nuevas que surgieron en Europa, las del humanismo. Estas ideas eran la base de la francmasonería. Banqueros, negociantes, impresores, se instalan en la ciudad. Son suizos, alemanes, genoveses y florentinos. La ciudad parece una ciudad italiana. Durante seis meses al año, la corte de Francia reside en Lyon. En el equipaje de los italianos llegó un libro prestigioso. Fue impreso en Alde, en Venecia, y con numerosos grabados. Un libro de emblemas donde el pensamiento se construye mediante el diálogo de palabras e imágenes. El sueño de Polifilo. Las obras de literatura emblemática proponen interpretaciones intelectuales, morales o místicas. Esta literatura va a tener un gran éxito. Tendrá una amplia difusión y, curiosamente, es una fuente intelectual lejana, pero real, del simbolismo masónico. Rabelé llega a su vez a Lyon. Por supuesto, ha leído El sueño de Polifilo, el que lo ama todo. Escribe y publica Gargantúa, el que lo come todo, que con su apetito de gigante quiere probar todos los sabores y todas las libertades. En sueños, Polifilo había encontrado a la ninfa Telemí para que le guiara una imagen de su propia voluntad. El mismo Gargantúa descubre la abadía Telem, cuyo lema es, haz lo que quieras. La abadía de Telemí es un bello ejemplo de humanismo, de utopía de hombres fraternales, que crea un espacio de libertad, un espacio de palabras, un espacio de búsqueda, un poco a semejanza de lo que serán las logias. En suma, un espacio filosófico, una escuela del hombre. En el bar, es el anarquista ruso y masón Bakunin. Apoyó a las ovalistas, las mujeres huelguistas de la Coagouche. Comparando las revueltas de los tejedores y de otras revueltas precedentes, él piensa que va a poder sublevar al pueblo solo con énfasis, simplemente con la palabra. Con un pequeño grupo de revolucionarios, saca un panfleto de 600 ejemplares para llamar a los lioneses a la revolución general y a la toma del ayuntamiento. La máquina del Estado está abolida. Se suspende el pago de impuestos. Cuando él dice en su famoso panfleto, todo está perdido, sabía que se lo jugaba al doble o nada. Y la nada llegó muy rápidamente. La toma del ayuntamiento es un fracaso. Bakunin debe abandonar Lyon. La tentativa revolucionaria de Bakunin en Lyon es, para mí, el canto del cisne de una utopía que se ha manifestado por toda la Europa del siglo XIX. Si a menudo hablamos de Bakunin por toda su trayectoria de revolucionario y de hombre político, la toma del ayuntamiento y el famoso panfleto permanecerán siempre en la historia. Por uno de esos encuentros trágicos de la historia, es el comandante Arnaud, de la Guardia Nacional, el encargado de expulsar a Bakunin del ayuntamiento. Es obrero tejedor de seta en Croix-Rouge y camarada Ferrandinier, pero es también Frank Masson. Tres meses después de la marcha de Bakunin, víctima de una equivocación, es atacado por la muchedumbre de la Croix-Rouge y fusilado. Cae gritando, ¡Viva la República! ¿Pero de qué república habla? ¿Habla de la República Social Internacionalista, a la manera de la de Chalier, o de la República Moderada, la tercera república que se acaba de instaurar? Cuando Gambetta viene a su entierro en Lyon, hará de él una víctima de esa república que se supone consensuada. El comandante Arnaud forma parte de esa república centrista, a la lionesa, que demuestra que la masonería lionesa no es una masonería revolucionaria, sino una masonería moderada, una masonería que encarna bien esa identidad lionesa. En la fragmasonería existe la idea de la tolerancia y también la idea de que no podemos romper radicalmente con los hombres aunque queramos cambiar las ideas. Y creo que esto es lo que caracteriza a los alcaldes masones de aquella época. Enon, Term, Vitet, que son a la vez hombres progresistas que huyen de los extremos, pero que, al mismo tiempo, desean la reforma. Con Guilletón y Oganier, esta tradición de alcaldes francmasones se reemplaza por una pirámide que subsistirá hasta principios del siglo XX antes de ser reemplazada, a su vez, por una capilla común que propicie el olvido. Lyon recibe a Napoleón con alegría. Va a apoyar su industria de la seda y a hacer reconstruir la plaza Belcourt. Durante la revolución, las logias tuvieron que cesar su actividad. Napoleón las hace revivir, pero en su beneficio. La decoración caballeresca siempre ha seducido a los francmasones. Sin duda es lo que inspiró al pintor lyonés Fleury, de la logia Isis, que con su amigo Revoile lanza en Europa la moda de la pintura estilo trovador. Pero la composición de las logias cambia. Los eclesiásticos ya no están en ellas y los nobles mucho menos. Al cabo de los años, los artesanos, los negociantes, los tenderos, los pequeños burgueses se unen a las logias. Este hecho provoca en aquella época una cierta proletarización de la francmasonería en Francia. Esta masonería es muy interesante como fenómeno sociológico, porque se puede ver al pueblo de Lyon en estas logias en oposición a la masonería del siglo XVIII, que, en el plano social, es una masonería muy ligada al poder, a los diferentes poderes. En seis años creo que se crean cuatro logias, pero con nombres totalmente nuevos. Estrella Polar, Cartabón y Compás, asilo del sabio, el candor. Ya no existía la beneficencia a que ello se acabó. Su primer objetivo, y desde sus principios en los primeros años 20 de 1800, era la enseñanza, la emancipación de la enseñanza. Esa fue su lucha desde un principio. Incluso los alcaldes como Prunel, que era un antisocial, fue uno de los primeros accionistas de las escuelas creadas por los francmasones. En las logias masónicas se va a producir una corriente hostil a la monarquía, y eso se nota especialmente en Lyon. En septiembre de 1829, Lafayette es acogido triunfalmente por las logias lyonesas. Lafayette es, de algún modo, el ala izquierda de la monarquía. Lafayette, francmason, el hombre de los dos mundos, atraviesa el ródano para acudir a la fiesta organizada por la logia El Asilo del Sabio. Como recuerdo, el puente Carlos X y la avenida pasarán a denominarse Puente y Avenida Lafayette. Pero durante ese periodo, la miseria se extiende por el barrio Coagosh. Hay 30.000 tejedores y 800 jefes de taller. El descontento crece. Los precios en sueños, Polifilo había encontrado a la ninfa Telemí para que le guiara una imagen de su propia voluntad. El mismo Gargantua descubre la abadía Telem, cuyo lema es Haz lo que quieras. La abadía de Telem es un bello ejemplo de humanismo, de utopía de hombres fraternales, que crea un espacio de libertad, un espacio de palabras, un espacio de búsqueda, un poco a semejanza de lo que serán las logias. En suma, un espacio filosófico, una escuela del hombre. En el barrio de los impresores, el autor de Gargantua conoce a un alemán muy extraño y muy famoso, Henri Cornelia Gripa. Intrigado y divertido, Rabelé le transforma en Er Tripa, a quien va a consultar Panurge. Pero Agripa no es un charlatán. Explora lo oculto y la magia para comprender mejor el mundo, en todos sus aspectos. Cornelia Gripa es muy importante porque es el que en el siglo XVI va a recapitular el pensamiento mágico. Es decir, una magia fundada sobre una herencia antigua y que es en el fondo un gran ejercicio intelectual. La magia no está ligada a nada sobrenatural. La magia es simplemente encontrar el medio de explotar todos los resortes escondidos de la naturaleza. y se percibe que van a pasar por la ciudad de Lyon un gran número de hombres que son portadores de ese pensamiento que será una fuente lejana, mítica, pero una fuente intelectual y real de la franco-masonería que, por supuesto, no se va a crear hasta un siglo después. Como todo humanista, Agripa celebra la libertad del hombre y de la mujer. Daba prioridad a las mujeres y es un maravilloso tratado de defensa y de ilustración no sólo de la belleza, también de la grandeza y de la inteligencia femenina. La vida cultural es muy importante, mucho más importante que la de París, por ejemplo. Hay mujeres, mujeres que escriben y que se empeñan en escribir. Hay una que no es muy conocida y que se llama Jean Florez. No se sabe mucho de ella, sólo que escribió cuentos al estilo de Boccaccio. Pero hay otras, otras muchas más famosas. Los artesanos, los negociantes, los tenderos, los pequeños burgueses se unen a las logias. Este hecho provoca en aquella época una cierta proletarización de la franc-masonería en Francia. Esta masonería es muy interesante como fenómeno sociológico porque se puede ver al pueblo de León en estas logias en oposición a la masonería del siglo XVIII, que, en el plano social, es una masonería muy ligada al poder, a los diferentes poderes. En seis años creo que se crean cuatro logias, pero con nombres totalmente nuevos. Estrella polar, cartabón y compás, asilo del sabio, el candor. Ya no existía la beneficencia a que ello se acabó. Su primer objetivo, y desde sus principios, en los primeros años 20 de 1800, era la enseñanza, la emancipación de la enseñanza. Esa fue su lucha desde un principio. Incluso los alcaldes como Prunel, que era un antisocial, fue uno de los primeros accionistas de las escuelas creadas por los francmasones. En las logias masónicas se va a producir una corriente hostil a la monarquía, y eso se nota especialmente en León. En septiembre de 1829, Lafayette es acogido triunfalmente por las logias lionesas. Lafayette es, de algún modo, el ala izquierda de la monarquía. Lafayette, Frank Masson, el hombre de los dos mundos, atraviesa el ródano para acudir a la fiesta organizada por la logia El Asilo del Sabio. Como recuerdo, el puente Carlos X y la avenida pasarán a denominarse Puente y Avenida Lafayette. Pero durante ese periodo, la miseria se extiende por el barrio Croix-Gauche. Hay 30.000 tejedores y 800 jefes de taller. El descontento crece. Los precios caen. En 1831, estalla una primera revolución. León no es revolucionaria. León es de revueltas, pero de revueltas por la vida. El lema de los tejedores de seda, vivir trabajando o morir combatiendo, recorre toda Europa. El lema, vivir trabajando o morir combatiendo, está inspirado en esta fórmula, vencer o morir, que encerraba toda una meditación sobre el sentido de la justicia, sobre el uso del derecho y la legitimidad de la violencia. Franz Liszt, que se hará mason algunos años más tarde, compone una pieza en homenaje a las luchas de los tejedores lioneses. Y desde este punto de vista, pudieron ser los precursores del descubrimiento del inconsciente o del descubrimiento de las dimensiones oscuras del hombre. Esta efervescencia de León atrae aún más a otras personalidades extranjeras. Caliostro, el Josef Bálsamo de Alejandro Dumas, llega a León en 1785. Descartado por Villermos, seduce a los hermanos de otra logia, la sabiduría, que da origen a la sabiduría triunfante. Esta se instala en el barrio de los Brotaux. Como consecuencia, se habilita la villa de Moran. En esta logia, Caliostro funda su nuevo sistema masónico de inspiración egipcia, abierto a hombres y mujeres. Caliostro se prevalece del título de Gran Cofte. Este Gran Cofte nos era una forma imperfecta, corrompida de decir copto, ya que en efecto Caliostro parecía profesar un cristianismo bastante curioso que tenía su relación con el lado arcaico del cristianismo copto. Por lo que la masonería egipcia de Caliostro nos remite más a los elementos arcaicos del cristianismo de la iglesia copta que al Egipto de las pirámides y los faraones. Entre los cinco ritos principales que se practican hoy en día en la masonería francesa, dos nacieron en Lyon, el de Villermos y el rito egipcio del que Caliostro lanzó algunas primicias. Es una atmósfera muy curiosa, muy extraña, ilustra muy bien la multiplicidad de los pasos en los que estos hombres estaban implicados. Podían a la vez aferrarse a la persistencia de una preocupación religiosa y mística importante y al mismo tiempo en el plano político ser favorables a las ideas nuevas. Llega el año en 1789. Se buscaba más libertad, más igualdad y aún más fraternidad. La masonería aplaudió la revolución de 1789 tanto en Lyon como en otras partes. Pero después las cosas se torcieron. Lyon por un lado va a rechazar el aspecto monárquico encarnado por Jacques Inver Colomé que no es un masón y después a un personaje que se llama Joseph Chalier y que es un elemento clave de la violencia extremista y exagerada de Lyon. Instaló en el puente Morán una guillotina afirmando que se instalaba allí para que las cabezas caigan directamente al Rodano. Este Chalier será arrestado y llevado a prisión. Los monárquicos aprovecharán para crear en Lyon una especie de sublevación de rebelión lyonesa ya que los lyoneses no quieren ser rebeldes solo quieren vivir en una especie de república moderada a la lyonesa. La convención montañar lo impedirá. Lyon será asediada y tomada el 9 de octubre de 1793. Esto traerá consecuencias